Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capítulo de Debería haber curado a los personajes antes de que nos recuperasen aquel poquito de magia al final del capítulo anterior. En el último capítulo hice lo de recuperar la magia sin haber curado a los personajes y en este completaremos quizás, supongo, el tema este de Maruki. Es posible que volvamos a tener alguna clase de impedimento. ¡Vamos allá! No sabemos con qué nos toparemos, así que vayamos con cuidado. No, voy a ir con vosotros. ¡Venga! Y no se corre con la R, Rangún, acéptalo. Estuve jugando a la demo esta del Monster Hunter, pero pasando olímpicamente... No sé si os lo conté ya o no, pero bueno. Pasando olímpicamente del señor, porque fui a la misión del tutorial, porque no había nada, y era en plan de... Quiero ver el sitio, quiero explorar la zona. Y entonces estaba el tío en plan de... ¡Ey, hacha! ¡Ey, vean! ¡Estoy aquí! ¡Ey, hacha! ¡Ey, estoy aquí! O sea, cada 10 segundos el tío me gritaba que estaba ahí. Y yo pasaba olímpicamente de su culo porque solo quería explorar. Y la verdad es que es más grande el sitio de lo que me había parecido. Le he pillado un poco más el truco al tema este de los... De los ganchos cordópteros, como se llamen. Y se puede llegar a varios sitios bastante altos. Y hay bastantes recursos que recoger. Tampoco me mate recogiendo recursos porque total, no... A ver... No tengo el juego real. Lo de la demo va a dar igual... Ah, ahí es donde estaba la semilla de deseo. Lo de la demo va a dar igual al final. Pero bueno, estuvo guay encontrar. Encontré una cosa que se parece bastante a un campamento. Así que no sé si no va a ser como World. Y quizás... Oh, por aquí creo que era. Sí, ahí estamos. No sé si no será como World. ¡Muere! No, hombre. ¡Muere! ¡Joder! No sé si no será como World y podrá haber varias... Varios campamentos y tal. Me mola. Ahí estamos. Me mola que... Aunque no es tan grande... De hecho, me mola que no es tan grande. O sea, hablemos con propiedad. World estaba guay. Molaba, ¿no? Que fuesen zonas tan enormes y expansivas. Y con tantos atajos y tantos caminos. Y tantas cosas. Pero había veces que se hacía un poco tedioso tener que viajar de un lado a otro. O que lo único que hacías era darle al... ¡Qué fácil es! ¡Vuestras caras le dicen todo! Lo único que hacías... ¡Uy! ¡Me ve! Lo único que hacías era darle al... Al... Al viaje rápido entre... Entre campamentitos. ¡Eh! ¡Qué cojones! ¿De dónde has salido tú, cabrón? Porque había como mucho espacio. Y había algunas zonas en las que nunca ibas a algunas partes. ¿Sabéis? O sea, había... Había partes enteras de los altiplanos coralinos. A los que no iba desde... Desde el inicio de... Del juego que lo explorabas por primera vez. Y ya está. Esta parece que va a ir un poco más a zonas un poco más compactas. Y no me molesta. La verdad. Entre eso. Y que no tiene tantos detallitos. De que si tantos helechos. Y tantas ramitas. Y tantos yerbajos. Creo que este tío era... Era inmune al fuego, ¿eh? Estoy haciendo un ataque menos fuerte. Sí. Ese tío es inmune al fuego. Yo sigo... Vamos a atacar ahora que tenemos más... Doscientos... Ahí estamos. Ahí está. ¡Hostia puta! Sí, sí, coño. Claro, es que llevaba... Llevaba las mismas armas desde cuándo. Desde que... Desde que las cambiaron ellos. Pues con razón eran una mierda, ¿sabes? Pues eso. Que como ya no hay tantos helechitos. Y tantas ramitas. Y tantos detallitos. Es como que es más fácil encontrar las cosas. ¿Sabéis? Es más fácil ver el mundo y tal. Aún no he hecho verdaderas cacerías ahí. Pero vamos. Que... Si bien es muy bonito World. Y me gusta mucho. Y me mola lo del mundo grande. Y cuando saquen World 2. Eh... O lo que sea. Eh... Igual sí que lo llaman World 2. Teniendo en cuenta la historia de la saga. Pero bueno. ¿A que me he vuelto más fuerte? Sí. Cuando saquen el World 2. Espero que sigan yendo por ahí. No me molesta. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Explícamelo. No me molesta que... Que siga existiendo esta otra vertiente. ¿Sabéis? ¿Vale? ¡Me mío! ¡Se va a sacarlo! Se nos ha vuelto violenta. ¡Aww! Pobrecita. La que se estaba volviendo más fuerte. ¿Vale? Creo que este no resiste el fuego. ¡Ya me lo absorbe! Ahí estamos. ¡Toma! Vea. ¡Tíralo! ¡Ay! Se lo acabo de... ¿Por qué soy así, gente? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué no tengo memoria? La gente normal tiene memoria. Vale. ¡Cuidado! ¡Está a punto de atacar! No sé ya. ¿Pero qué quieres que le haga? Vale. ¡Mambudón! Verde de medianoche. ¡Uh! Menos mal que solo bloqueé. Venga. Un golpecito más. Y lo tenemos. Sí, sí. El ataque de viento. Lo que pasa es que ahora mismo no lo tengo. Genial. Genial. Vale. Pues lo dicho. Estoy muertísimo de ganas de que llegue. Ya paro. Yo no estoy muertísimo de ganas de que llegue ese juego. Vale. Bueno. Todo lo muertísimo de ganas que puedo estar hoy en día. Porque... ¿Cómo se debería valer? ¡Sigamos! Es como que... Me he ido volviendo un cínico de mierda. Y la verdad es que ya no tengo la clase de ilusión que tenía hace años por cosas. Pero sí que tengo ganas de jugarlo. No estoy en plan de... ¡Wow! ¡Qué va a salir! ¡Qué va a salir! ¡Lo necesito ya! Pero sí que estoy en plan de... ¡Hostia! Pues a ver cuándo sale, ¿no? Porque tengo ganas de jugarlo. Que es lo más que puedo sentir hoy en día. Por las salidas de videojuegos. Por culpa de lo mal que lo han ido haciendo estos últimos años. De basar toda la publicidad. ¿No os molesta? ¿Cómo hoy en día todo sobre videojuegos se basa casi exclusivamente en la preventa y en el va a salir? Es como... Eso. ¡Va a salir un juego dentro de tres años! ¡Mirad las imágenes del juego que va a salir dentro de dos años! ¡Tenemos las mejores noticias del juego que va a salir en un año! ¡Oh, Dios mío! Dentro de tres meses va a salir el juego y aquí está la demo. ¿Sale el juego? Bueno, puntuación. Pa, pa, pa. Quizás que haya una polémica porque hicieron mucho crunch o hay algo hecho en la historia o lo que sea. Te olvidas para siempre del juego. Ya está. Ese juego ya no existe. ¡Mirad el juego que va a salir dentro de tres años! Es como deprimente, tío. Y como estás viviendo todo el rato... ¿Dónde eres? En habilidades, ¿no? Como estás viviendo todo el rato en el hype y en la preparación y en toda esa mierda. Es como que cuando finalmente sale el juego, nadie vive el juego, ¿no? Es en plan de... ¡Oh, ha salido y qué guay es que está aquí! A ver, a veces sí, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Mucho menos de lo que solía y como peor y menos tiempo. Es como que la parte más importante de un juego es antes de que salga. Y una vez ha salido, ya tal. Ya no es tan importante que exista el juego. No sé. Con el tiempo ha ido haciendo que las futuras salidas me vayan haciendo menos y menos ilusión. Y solo disfruto el juego realmente o solo me importa el juego realmente cuando ya lo tengo delante. Es como que me han intentado manipular tanto con eso que ya no me hace efecto. ¿Sabes cómo os digo? Y esta habitación. Todo el palacio ya era raro de por sí, pero esta habitación es extraña a su manera. Es muy extraña. Me pregunto si será una representación del laboratorio en el que trabajaba antes o algo. Una tele de todo, ¿eh? Muy vieja escuela. Cuidado, los protones podrían golpear. Bueno, no. Los protones... Perdón. Andas, esto tiene video integrado. ¿No será que tenemos que ver algo en la tele primero? Lo dudo mucho. Pues puede que tenga razón. Parece que hay una cinta dentro. ¡Oh no! ¡Maruki estaba embarazado! ¿Qué? Bueno, no nos queda otra que verlo, ¿no? Por supuesto. Podría ser solo una trampa. Veamos la cinta. Las opciones son veamos la cinta y vamos a probar. ¡Siete días! ¡Oh, mierda! No me ocurre nada. ¿Hace un ruido raro? ¿No estará rota? ¿Creéis que deberíamos darle un golpe? Ay, por favor, no. No funciona. No bajéis la guardia. Igual es porno alemán. ¡Oh no! ¡Es porno alemán! ¿Cómo te encuentras hoy, Rumi? Perdona que no te haya traído nada. La investigación me ha tenido ocupadísimo y no he podido ni encontrar un trabajo a tiempo parcial. Ya sé, la próxima vez te traeré flores. ¿Te acuerdas de aquel prado de flores silvestres que visitábamos de jóvenes y tanto te gustaba? Su amiga está totalmente traumatizada y no responde. Oh, ¿preferirías que te trajera algo para picar? ¿Qué traigo, dulce o salado? No sé que te gustan ambos, así que... La verdad es que tengo buenas noticias. La primera es que he terminado el artículo. La segunda... Que han atrapado al culpable. Está bajo custodia. Ya no tienes de qué preocuparte. Oh, ¿esto es reciente entonces? Es de... De lo de Shido y tal. O sea que ella es una de las víctimas que tuvo. Eso no significa que ya esté todo arreglado, claro. Pero las cosas siguen el curso esperado. Ha reaccionado, desde luego. Mi ciencia cognitiva se basa en el estudio del corazón y la mente de las personas, y en cómo cambian su visión del mundo. Según la cognición de cada uno, la forma en la que se comprende el mundo cambia. Así que si alguien pudiera acceder al mundo cognitivo del otro, podría alterar la forma en la que ve la realidad, en todos los sentidos. De eso trata mi artículo. Aquí estoy, hablándote de cosas incomprensibles, como siempre. Pero bueno, hace poco he conocido a alguien que piensa que mi investigación podría dar frutos. Si todo va como he planeado, podría hasta financiar mi trabajo. Pero entonces... No, esto tiene que ser del pasado. Entonces tú trabajaste para Shido y por eso conoces sobre esto. Entonces yo sería el primer científico profesional del mundo. Mi objetivo es usar mi investigación para acabar con el crimen. Muchos delincuentes tienen una imagen distorsionada de la realidad. Si lograra cambiar su cognición, podría hacer que dejaran de cometer delitos antes de que se lo plantearan. Si lo consigo, nadie más volverá a tener que pasar por todo lo que sufriste tú. Quiero salvarte. No, no solo a ti. Quiero salvar el mundo con mi ciencia cognitiva. Bueno, al menos sé que tu familia lo agradecería. Rumi, soy yo, ¿estás bien? ¿Puedes hablar? Takuto, familia. Mi familia, papá, mamá. ¿Serían ellos quienes le hicieron daño? No, por favor, no te vayas. Rumi, Rumi, no pasa nada, tranquila. Devuélvemelos, devuélveme papá y mamá. Entonces, si perdió a sus padres, ¿por qué tú quieres? Ah, esta migraña me... Joder. No te preocupes, ahora vienen a ayudarte. Me imagino que ese fue un episodio de estrés postraumático. Le habrán sobrevenido los recuerdos del incidente debido a algún estímulo, como palabras o imágenes. O que le estuvieras hablando de su familia directamente. Pero no creo que hicieras algo así. Palabras. Así que de ahí viene lo de las palabras y los palacios, ¿no? Lo siento, Rumi, es toda culpa mía. ¿Sería este tío el que nos dio la aplicación? Daba por hecho que había sido Igor de alguna forma, pero... En el fondo, lo sabía. Podría acabar con los crímenes del mundo, pero eso no te devolvería a tu familia. Lo que en realidad necesitas es que te liberen de esa horrible tragedia. ¿Pero cómo podría hacerlo? ¿Qué ha sido eso? Takoto, por favor, deten esto. Quiero olvidar... ¿Olvidarlo? Ojalá pudiera hacer algo para... Espera un momento. Al alterar la cognición de un sujeto, al despertar su corazón, se elimina cualquier trauma relacionado. Tienes que buscarme. Según esa lógica, todo ese dolor, el trauma de Rumi y de los demás, podría revertirse. Búscame. Soy aquel que manifiesta el pensamiento. Haré que tu furia blasfema retumbe en la realidad, para que juntos cambiemos el mundo. ¡Invócame! Sí, lo haré. Me da igual quien seas. ¡Préstame tu fuerza! ¡Yo soy Rumi! Por favor, ayúdame a salvar a Rumi. ¿Qué ha sido eso? Rumi, ¿estás bien? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho olvidar? ¿Así de golpe? ¿Quién... ¿Quién eres? Rumi, soy yo. Lo siento, de veras, pero no sé quién eres. Rumi, ¿a qué te refieres? Me acaban de operar, siempre he estado enferma desde que nací. Perdí a mis padres de niña, así que ahora vivo con mis abuelos en el campo. ¿De... ¿Niña? No puedes... Soy yo, Rumi, no te acuerdas de mí. Lo siento mucho, pero no tengo ni idea de lo que dices. Ahora que ya se acabaron las operaciones, pronto podré salir del hospital. ¿Qué ganas tengo de que mis abuelos vean cómo me he recuperado? Este es... ¿Sus recuerdos se han modificado? Un momento, esa vocera... ¿Estás bien? Qué tontería, ¿cómo ha podido...? Quiero decir que... No es nada. Me alegro mucho de que estés mejor. No recuerda nada del incidente. Así que para Rumi... ¿Por qué hablas como si no estuviera delante de ti? Por cierto, ¿qué haces en mi habitación? Nada. Perdón. Perdón, lo siento. Sé que no es el momento. Y de hecho, ni siquiera sé si se graba el sonido, pero... Era mi gremallera de la chaqueta. ¿Qué haces en mi habitación? ¿Por qué sabes cómo me llamo? Bueno, soy... ¿Conocés el concepto predador? Perdona, te confundí con otra persona. ¿Otra persona? Sí, mi... Mi novia se llama Rumi también. Debéis ser muy parecidas o si no ya me contarás. ¿En serio? Me alegra oírlo. Sí. Parece que me confundí al buscar una habitación. Siento mucho haberte molestado. Sé que puede parecer raro, pero... ¿Te gustaría que nos volviéramos a ver? Seguro que tu novia es una guarra. Gracias por la invitación, pero lo siento. Voy a estar mucho más ocupado a partir de ahora, por lo que no creo que volvamos a vernos. O sea que decidió dedicar su vida a esta mierda en ese momento. ¿En serio? ¿Y qué pasa con tu novia? Ella... Ha fallecido. Sí. Si todos sus recuerdos desaparecieron. Por eso ya no vendré más aquí. Lo siento, mocha. Espero que te mejores pronto. Y sé que aquellos que se preocupan por ti también lo esperan. Anda, que como ahora se encuentra alguna foto vuestra en casa, ya verás qué risa. ¿Sabes cómo te digo? ¿Será el doctor Maruki, no? Sí, estoy segura. Por lo que hemos visto, podríamos inferir que los recuerdos del doctor Maruki acabaron de algún modo en esa cinta. Esa forma de actuar con la chica al final, a mí me ocurrió lo mismo. Así que reescribió su cognición. Por lo que decía en el vídeo, ese podría ser el momento en que despertó su habilidad. ¿Acaso el doctor Maruki quería que viéramos este recuerdo? Para intentar convencernos de que es lo mejor. No creo. ¿Tú crees? Porque... ¿Por qué tenerlo aquí? Dios, es como el pensadero de Harry Potter, lo dejó porque era demasiado doloroso. Puede que fuera un menor recuerdo que intentó enterrar en su... En su... En su inconsciente. Aún así, si ocurrió de verdad, no hay duda de lo importante que es para Maruki. Ya sea para bien o para mal, parece que esto fue lo que llevó al doctor Maruki a su misión actual. Tiene razón. Vale. Visto eso, no parece que haya nada más aquí. Vamos ya. Abrimos. Esta es la sala de antes. No estoy muy seguro ahora mismo. Vale, necesitamos... ¿Qué era la pregunta? Habían hecho una pregunta de qué perdió el doctor Maruki. Ah, Rumi. Supongo que la respuesta... Más... Ah, mira, sí. Esta es la zona donde fuimos a la semilla de deseo. Supongo que la respuesta que deberíamos dar ahora en la... En la puerta azul es Rumi. Vale. Protocolo de seguridad responda a la siguiente pregunta de autentificación que perdió Takuto Maruki a cambio del poder de reescribir cogniciones. Sé la respuesta después de ver aquel vídeo. Me imagino que tú también. Haz los honores. Bueno, llega a decir Rumi, pero su amante. Te imagino que es un error. Perdió el testículo izquierdo. Así como sin motivo. Autentificación completada. Desactivando cierre. Genial, lo has lavado. Vale. Uh, había una puerta ahí, eh. He estado a puntito de obviarla. Aptador de corriente. Antes de meter... ¿Qué es esto? Oh, mira, mapa. Mola. Tiene pinta de ser un mapa del palacio. Cuánto detalle. Parece que aún nos queda camino por recorrer. ¿Laboratorio de ciencia cognitiva de Maruki? ¿El palacio es un laboratorio? ¿Todavía no lo habíais pillado? No era difícil deducirlo, teniendo en cuenta el pasado de Maruki y lo que hemos visto. Hacerte el detective, que resolvías mal tus propios casos. Cállate, este sitio es tan turbio que ni lo había pensado. ¿Tú me entiendes, no, Rangu? Yo te entiendo, pero... Sí, toma ya. Solo por llevarle la contra, que sí, la verdad. La apariencia de un palacio se basa en la visión mental de su señor. Así que Maruki pensará que este estadio es un laboratorio. Sí, hasta ahí llego, pero ¿por qué el estadio? Oye, eso me ha recordado algo que hoy hace tiempo. Antes de empezar a construir el estadio, iban a hacer unas instalaciones de investigación. ¿Tendrá algo que ver? Pues creo que sí. Es posible, pero ahora deberíamos explorar el palacio en vez de resolver incógnitas. Supongo que al perder financiación o algo así dejaron de... O simplemente se lo quitaron, porque ya sabéis que la ciencia es lo último siempre en todo. Es en plan de lo que nos permite tener calidad de vida, salvar a gente enferma, tal y cual. ¡Nah! Vamos a hacer un estadio de deportes. Que no es que nos sirvan para nada. Ojo, que hice un comentario el otro día acerca de que no entendía por qué había universidades famosas por su equipo de deporte. Y la gente pensó que era porque como a mí no me gusta el deporte, estaba denostando el deporte. No, tiene su lugar en la sociedad, tiene su importancia, entretiene a la gente, divierta a la gente. Si lo realizas de forma segura es bueno para tu salud. Pero mi problema era que si tú tienes una universidad, ¿vale? Con sus carreras de universidad que te enseñan cosas y que no son academias deportivas, que son eso, de universidades para hacerte ingeniero o para hacerte traductor, mierdas de estas. ¿Por qué una es famosa por su equipo de deporte? ¿Por qué darle importancia al deporte cuando no va de eso? Para mí es como tener eso, una academia de deportes que es famosa por su poesía. Entonces vas a la academia de deportes que es muy, 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 muy famosa por su club de poetas. No te valdría más la pena a lo mejor ir a una, no sé, facultad de literatura o algo. No, voy a la academia de deportes que es famosa por su poesía. Pues para mí no tiene sentido. Yo lo siento, pero no tiene sentido. Creo que cada sitio tiene su cosa. Y no veo lógica en que una academia gane prestigio en base a algo distinto a lo que se supone que tiene que estar haciendo. Aquí hay mucho espacio, pero no es suficiente para mis libros. Mirad, hay una puerta al otro lado. Vamos a echar un vistazo. No parece esto a lo largo de algún tipo de centro de investigación. Cuando más avanzamos, más vemos el palacio como realmente es. Sigamos con la infiltración. Vale, pero si este es el camino correcto, entonces lo suyo sería meterme en el... Que igual no era un ascensor, pero lo parece. Vale. ¿No viene? Hmm, parece que no viene. Supongo que tendremos que activarlo de alguna manera o algo. Vale. Vamos a ver. Sí, mira, me sale con una cruz en... En el mapa. Uy, espera. ¿Había algo rojo en esta parte del mapa? ¡Uh! Vale. No quiero... No quiero... Ah, seguro que al salir se ha llenado esto de sombras otra vez. ¡Ah, qué mal! Tengo que mirar a ver si hay alguna que sea verde, pero creo que a estas alturas son todas azules. ¡Ah, qué fail! Lo tendría que haber mirado antes de cruzar. ¡Qué mal! Vale, no pasa nada. Ya lo teníamos todo libre, ¿sabéis? Bueno, podemos ir a escondidas, aunque es un poco más por culerillo. Pero bueno, es que no me quiero dejar... No creo que haya ninguna semilla de deseo, pero igual me dejo cualquier otra cosa que sea importante, ¿sabéis? Vale. Vale. Listo. Genial. Esta es verde. Pues a por ella. ¡Pam! En todo el trasero. Aunque bueno, esta vez lo pillé de frente, así que fue en todas las pelotas. Que no me pille... Que no me pille... ¡Verde! ¡Pam! En todas las pelotas. Con razón se muere, ¿eh? Yo también me moriría. ¿Se puede cruzar por aquí? ¡Ajá! ¡Ahora se ha encontrado un cofre que abre dentro! No sé, pero... Eh, azules. Bueno. ¡Vamos al lío! ¡Malditos azules! Lo dije en Ghost Trick y lo repito. Vale. Me suena que resistía. Me suena que resistía eso. A ver qué tal... Uf, también. Esto no, ¿verdad? Joder. Vale. No sé ya qué intentar siquiera. Hay Amur. ¿Hay Amur o no hay Amur? A ver, que se vea el Amur. ¿Dónde está? Vamos a hacer la combinación... ¡A bailar! ¡Venga, vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Hostia, topísimo, eh! ¡Oh, qué mona! ¡Toma! Me gusta que me... Fue como... ¡Venga, dame la vuelta! ¿Sabes? Y agárrame ahí. ¡Qué monos! ¡Qué guay! Mucho más elegante que la que hacemos con Akechi, tío. Vale, vamos a co... Iba a coger rápido el... ¡Se lo ha saltado! Bueno, continuemos. Creo que han se puesto un poco celosa. Quería ir a por el cofre antes de que reapareciese este bicho, pero es que me parece que... Me parece que no estaba a la distancia suficiente para desaparecer, así que nada. Se le ha caído Nirvana, no sé qué. Mola. ¡Es como fuegos artificiales! ¡Qué bonito! Vale. Estamos a ver qué había en el cofre, pues. Y... ¡Oh, qué rápido! ¡Me entra el sueño, como no tengo nada que hacer! Eso dijo ella, así que cuidado. Está cerrado con llave, pero tenemos la ganzúa. Vale. ¿Qué cofre más raro, verdad? Comida espiritual. Bueno, que te la coman puede ser una experiencia muy espiritual. Vale. Vámonos de aquí. Había otra zona que... Sí. No sé si no será una sala segura, incluso. A ver, a ver, a ver... Maquinita de coser. ¿Cuál sería la forma de llegar hasta ahí exactamente? Vale, tengo que... Vale. Tengo que ir por arriba y luego girar. Vale. Es azul. Me intento acercar dándole al gancho, pero no funciona. Vale. Pues... Que lo resisten todo, tío. Me cago en la hostia. Aumentamos los críticos. Eso siempre está bien. Vale. ¿Qué? Genial, vale. El exilante que eres sin más está. A uno no le va a hacer nada, pero espero que al otro al menos sí. Y... Bueno, mira. Por lo menos a uno sí que le hizo. No deberíamos tener grandes problemas con eso. Genial. Ah, bueno. Me paralizo, pero vale. Podría haber sido peor, supongo. Y... No, tío. Si el otro hace ataques eléctricos, malamente. Probe el golpe veloz. ¡Toma! Buenos críticos ahí. Vale. ¿Le puedes hacer un relevo ahora a la compañera? Genial. Vamos a probar... A disparar. ¡Toma! Lo he hecho muchísimo, ¿no? Estaba ahí como recoloreado en rojo. Ah, claro. Venga. Por no gastar la magia. Bien. Lo conseguimos. Genial. Saca el arma para hacer las piruetas. Menos mal que sabemos que controlo. O si no, sería un peligro. Bueno, sigue siendo un peligro, pero ya me entendéis. ¿Vale? Vale, todo listo. Vamos. Espérate que me he liado. Vale. Había una puerta. Aquí está. Es que yo al ver al monstruito fui a por él directamente. ¿Hay algo? Uno verde. Dos verdes. Bien. Estoy razonablemente convencido de que será una sala segura, pero ahora he visto como unos pétalos en el suelo que me hacen pensar que igual va a ser una cosa de feo, pero no tendría mucho sentido. Pues no. Ni lo uno ni lo otro. Parece... Vale. Casi la cago. Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué coño es esto? Una habitación que tenía un objeto y ya. Grabadora de voz. Oh. Vale, hombre. Qué decepción, ¿no? O sea, no es que me fuese a servir de mucho una habitación segura aquí. Pero... Uh, esta nota en concreto. Dos de febrero. Mañana es el cumpleaños de Rumi. Voy a conocer a sus padres. No paran de temblarme las manos. ¿Dejarán que su hija se case con un investigador de medio pelo como yo? Ahora estoy aún más nervioso. Cuando le conté mis nervios a Rumi, se rió y me dijo que le doy demasiadas vueltas. Puede que no me entendiese, pero adoro su risa. No creo que pueda... Me he acordado de Instituto Sonic durante un momento con lo de... No la quería por su mente, sino por su cuerpo. Puede que no me entendiese, pero adoro su risa. No creo que pueda dormir con estos nervios, pero tumbarme me hará bien. Los dolores de cabeza han ido a peor. Quizás me estoy exigiendo demasiado con la tesis. Quiero estar descansado para mañana. Sé que este diario es para notas de investigación, pero tengo la esperanza de leerlo un día con Rumi y sentir nostalgia. Uf, el dolor. ¿Qué es esto? ¿Un diario? Eso parece. Jugdar, por lo que hay escrito dentro, tiene pinta de ser de Maruki. Y ese vídeo de antes, le encanta hablar de él. Tampoco parece que tenga ningún significado. No sé si será útil para la investigación, pero nos lo quedaremos. A ver si encontramos más. Pues sí. Me pregunto si ya habré pasado por algún sitio de estos y he obviado a lo mejor algo. Porque como algunas luces se ven, pues a lo mejor pasé de... ¿Sabéis? Por ejemplo, antes en el suelo, que en la otra esquina hay uno igual. Y pensé, oye, ¿será algo? Y como no lo fue, estuve ignorando un buen rato esa mierda. Hasta que dije, bueno, pero tiene bastantes papelitos que también brillan. ¿Seguro que no es nada? Y sí que fue algo. Así que es posible que hasta ahora me haya dejado algo. ¿Quién sabe? Vale, me pareció ver un científico, pero no. Ahora ya sí. Vamos a seguir avanzando, venga. Vale. Me parece que no tenemos habitaciones sin mirar, pero es eso. Es posible que haya pasado por alguna. Que haya obviado de mala manera. Vale. Nadie por aquí. Eso es bueno. Vamos allá. Supongo que esto será una habitación segura. Sí. ¿Qué es esto entonces? ¿Hay algo? Son plantitas, parece. Son marihuanas, ¿eh? La marihuana terapéutica para las migrañas. Hay un señor que va de azul. Venga. Vamos a entrar entonces en la sala segura. Para asegurarnos de que no nos pasa nada. Y todo va bien. No sabía que hubiera una habitación segura, ¿qué? ¿Cómo lo ibas a saber? Si es la primera vez que estamos en este sitio, muchacha. Estoy de los nervios. Creo que podría haber una alarma activada en la habitación de terciopelo. Vale. Con que el palacio es un laboratorio, ¿eh? No lo sabía. ¿Tú qué ibas a saber? Los seres cognitivos de aquí buscan la felicidad mediante la investigación de Maruki. Supongo. Estaba tan ensimismada que no me paré de pensar lo que representa el palacio del doctor Manuki. Ahora que lo pienso, parece un laboratorio. A mí me pareció un museo. En el auditorio se presentan los resultados de las investigaciones y las pistas serán para experimentar. No son más que conjeturas, pero creo que tengo razón. Vale. Pues a ver. Vamos a la entrada un momentito. Para quitarnos la mierda esta de una vez. Ahí está. Te llevaré esto mi maestro. Venga. ¿Hay alguien que tenga algo que yo quiera aprender? Guau, qué chungo está el sitio, tío. Parece que se ha disparado un alarma. Aprovecha la oportunidad. Vale. Antes de nada. ¿Hay quizás algún objeto que pueda obtener que mole? No tiene pinta... Cuernos del infierno. Su forma será más fuerte. Amplificador de fuego. Cuerno... Es una habilidad tal cual. Resistencia más 13. Cuernos regios como los de un toro bravo. Amplificador de fuego. RS13. No sé. Supongo que es la resistencia. Amplificador de fuego sin más. No me dice el porcentaje en el que amplifica el fuego. Hombre, en principio podría hacerlo tal cual. Podría hacerlo tal cual. Y ver lo que me da. Porque total este era uno de los que llamé por llamar. Y a lo mejor merece la pena. Vale. Cuerno infierno, llévalo contigo. ¡Hostias! Yagrush EX. 360... ¿Es más de lo que tiene ahora? No tengo ni idea. Versión mejorada de la réplica Yagrush. Eh... Vale. 360. Recordemos eso. 360. 360. 360. 360. 360. Es que no tengo memoria. 360. 360. Ah, no. No llega. No llega, no llega, no llega. Vale, vamos a mirar entonces eso otro. Tiene la pulsera roja. Tiene que salir por aquí en alguna parte que la lleva. Buah, no me gusta nada este sistema, tío. Pulsera roja. Fortalece las habilidades de fuego un 25%. Y los... ¿Cómo se llama? ¿Cuernos de toro o algo así? Ya no me acuerdo. Mierda, no me acuerdo el nombre de la cosa. Me debería salir como nuevo, pero igual lo he pasado por encima sin... Ahí estamos. Los cuernos del infierno. Fortalece habilidades de fuego un 50%. Ah, tope. Ah, topísimo. El otro era 25. Esto es... Esto es... Esto es un cambio importante en el DPS, vean. Genial. A ver, que en este sitio justo va mal, porque todo Dios resiste fuego. Pero ya me entendéis. Está muy bien igual. Mira la otra bailando sola. Parece que se ha disparado un alarma. Aprovecha la oportunidad. Vale, entonces. Fortalecer persona... Tenemos aquí al Talbaal. ¿Me interesa el Talbaal? Me da un poco igual, pero tiene como mucho nivel. Así que vamos a mejorar a Kaguya... Con el Talbaal. Que quieras que no, le va a dar Experience. Mira que bien. ¿Aceptas a esta persona? Adelante. Vale. A ver qué tal sale. Ah, mira. Salió bien. Genial. Yo ya suponía que iba a fallar. El sacrificio dado a tu máscora un nuevo y potente brillo. Ansío ver el nuevo alcance de tu poder. Genial. Bien. Más poder todavía, que siempre viene bien. La agilidad, tío. La agilidad nunca sube, ¿eh? Hagamos lo que hagamos. La agilidad no va a subir nunca. No te diría yo... No te diría yo que no le quitaría un par de puntos a... A fuerza. O todos. No te diría yo que no le cambiaría fuerza y agilidad, ¿eh? Casi. Pero bueno. Creo que eso afecta a mis golpes de espada. Así que supongo que debería hacer más golpes de espada a partir de ahora. Pero... Pena de la agilidad, tío. Porque tiene unos stats que molan un huevo. Está rotísima esta cabrona. Justo el día que la necesitaba no la llevaba y me morí. Pero es que hasta me hace sobrevivir cuatro veces si la llevo puesta. Tu persona estaré dando el poder del sacrificio. Revolución. Cuando un niño juega Pokémon, aumenta probabilidad de crítico para todos durante tres turnos. No está mal, pero creo que la tengo con otra gente. Así que en principio me voy a quedar con lo que tengo. Vale. Ah, es verdad que cada objeto tiene un uso que sale bien siempre o como era. Ya no me acuerdo. No, creo que solo habíamos mirado y no era así. Pero bueno, da igual. Naverius, ¿tú quién eras? Vale, este tío. Vamos a mejorar a jinete pálido con Naverius. Bien. Adelante. Lo peor que puede pasar, en principio se supone, es que me den... Me den... Me den... Es que me den por... No. Es que me den más stats, pero que no subamos de nivel. Era así, ¿no? Paf. Pero mira, ha vuelto a salir bien. ¿Es posible que esté yendo todo bien? ¡Qué giro tan inesperado para el potencial del sacrificio! ¿Tú le salió bien o no salió bien? No ha ganado experiencia, pero ha cambiado su poder aumentado. Bueno. Tresencia, agilidad y fuerza. No eran las cosas principales, supongo, pero no está mal. Venga. Eso ya no funciona, así que nos piramos. Perfecto. Pues ahora ya sí. Nos volvemos a la ara de investigar. Vestig. Vestig. Y estamos aquí, continuemos. Ya entendí, volvemos al trabajo. Me hizo mucha gracia el otro día, el último jueves, para cuando yo grabo esto, claro. Eric y yo estuvimos jugando a... ¿Eso es azul? Estuvimos jugando a lo de dibujar... No se puede abrir, ¿verdad? Estuvimos jugando a lo de dibujar Pokémon de memoria, ¿no? Teníamos un generador de números aleatorios. Entonces generaba un número aleatorio desde el cero hasta el máximo de Pokémon que hay, que era 800 y pico. Y teníamos que dibujar de memoria y sin referencia en dos minutos, en medio del directo, al Pokémon que hubiese tocado. No nos lo teníamos que saber de memoria, por supuesto nos decían cuál era, ¿no? Y os lo digo como si no lo hubierais visto, pero el 80% de los que estéis viendo este vídeo probablemente ya lo habéis visto. Pero la cosa es que estuvo gracioso, estuvo divertido, pero... La gente nos empezó ya a mandar... ¡Oh, qué mal! Nos empezó ya a mandar mensajes en plan de... Pues el próximo jueves cuando estéis haciendo el Pokémon... Y se suponía que era una cosa rara de un día que igual en el futuro volveríamos a hacer, ¿no? Pero no era una nueva serie, o sea, no era en plan de... Sí, ahora Eric y yo todas las semanas dibujaremos Pokémon de memoria. Que nos gusta ver que os gusta tanto, ¿no? Pero no entendemos muy bien de dónde salió el concepto. ¡Lo hemos derrotado! ¡Venga, sigamos! No sabemos muy bien por qué alguien entendió que eso iba a ser algo que íbamos a hacer de forma continuada, ¿sabéis? Ya lo habíamos hecho una vez hace años y, ya veis, hubo años entre veces. Y no es algo que se preste tampoco a hacerlo todas las semanas. Entonces, estamos muy confusos porque es en plan... Se están haciendo los tontos para que sigamos haciéndolo. ¡Hala, un cofre, abrámoslo! Cuidado, qué bichos de estos. Eso, se están haciendo los locos ahí para que digamos... Bueno, ahora tenemos que hacerlo. O para ver si nos convence o algo así. Porque de verdad, de verdad, de verdad... Que no entiendo por qué nadie pensaría que iba a ser una sección semanal. Vale, parece que hemos podido abrir esta puerta finalmente. Bien... Vale, vamos allá. A ver, a ver, a ver... Por aquí creo que vengo. Sí, sí, de ahí vengo. ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Vale. Ahí está. Genial. En otro orden de cosas... La vivienda está carísima. Pero, poco a poco, se va uno acercando a... Se va uno acercando a lo que necesita para tener su despachito. Y no tener que grabar sentado en cama. Delante... Delante del monitor del... Del... Del PC. Del único monitor del PC. Soy el único puto youtuber. De toda España que solo tiene un monitor, me parece. Espera, yo creo que... O sea, hay gente que empieza, ¿vale? Que está empezando ahora en YouTube. Hablamos ahí de cientos de suscriptores todavía. Y que ya tienen dos. Y me tenéis aquí, el hijo de puta. Diez años siendo youtuber. Siete, ocho años. Bueno, no sé si diría dedicándome profesionalmente a ello. Porque al principio cobraba tan poco que pa' qué. Pero digamos que... Tres, cuatro años dedicándome profesionalmente ya podríamos decir que sí. Y sigo... Y me diréis, pero cómprate una pantalla. No puedo, no tengo espacio para otra pantalla. Y por eso estoy sentado en cama. Porque no tengo espacio para una silla. Necesito comprar un lugar en el que trabajar. Y seré muy feliz cuando eso ocurra. Seré extremadamente feliz cuando eso ocurra. Y me diréis, Rangu, ¿sigues subiendo más o menos la misma cantidad de vídeos? Y yo, ya, pero sufro menos para hacerlos. Ahora tengo más tiempo para vivir. Espera, Joker. Nah, todos sabemos que al final acabaré usando ese tiempo para más vídeos. Y no viviré nunca. Espera, Joker. Me llegan unas lecturas de la sala y son diferentes a las demás. Podría ser como la sala del vídeo. ¿Por qué no le echas un ojo? Quizás demás con alguna pista. Pero parece que no se abre desde este lado. Así que habrá que dar un rodeo. Pienso igual que Oracle. No será una ruta directa al tesoro. Pero seguro que encontramos algo. Deberíamos dirigirnos a esa sala a medida que avancemos. Pues estoy de acuerdo. Vale. Esta es la sala que está cerrada, de la que acabamos de hablar. Pam. Podríamos romperle el espejito, pero venga. Por aquí no parece que haya nada. Curioso. Y luego hay varias puertas. No, no. No se puede llegar a ellas desde aquí. La verdad es que estaba pensando. Tampoco hay un camino más claro y evidente a partir del cual avanzar. ¿Sabéis? Todo esto en general. Quizás esto, ¿no? Porque no parece que lleve a ninguna parte. Venga, muere. Pam. Toda la teta. Viaki. Vale. Lo siento, Viaki Tronco. Has muerto. Encofre Joker. Abrámoslo. Gel relajante. Ya veréis esta noche, qué gustito. Vale. Vamos a entrar. Vamos a entrar en la otra sala. Y durante un momento pensé que yo había venido de aquí y me quedé muy loco. Toma. Macabro. Sí, sí. La forma en la que le arranqué la cabeza fue un poco macabra. No te voy a mentir. Dios, tengo nivel 89, tío. Como que hemos subido mucho, ¿verdad? Hay otros juegos en los que a partir de cierto punto vas subiendo menos y menos y menos de nivel. Pero en este juego es como que desde el principio hasta ahora... De hecho diría que estamos subiendo de nivel más rápido ahora que al principio del juego. Si tuviese que elegir entre... Una fue más rápida que la otra. ¿Cuál? Creo que diría esa, pero bueno. Bien. Algo más por aquí que vamos a investigar. No. Venga. No me quiero perder eso. Notitas y cosas que haya. Azul. En fin. No tengo suficiente nivel, por desgracia. Pero debo estar ahí, ahí ya. Por... Uh, vaya bicho. Debo estar ahí, ahí ya. Porque si tantos me salen verdes, ¿sabéis? Bien. Ay, se me quedó sin maje en el peor momento. Vale, no pasa nada. Vale. La cambiamos y ya está. Venga, prueba esto a ver qué tal. A ver si los paralizas al menos. ¡Toma! Pero, 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 pero... ¿Y este diosismo? El enemigo está electrificado. Si golpeas cuerpo a cuerpo, acabarás igual. Lo sé. Por eso he hecho magia. Abismo retorcido se electrificó. Y Val se electrificó. ¡Ah, jodeos! Esto no cuenta como ataque físico, ¿verdad que no? Técnico. No sé por qué a uno le hace técnico y al otro no, pero... Genial. Vale. Dáselo al compa. Dios, que todos han gastado toda la magia menos él. Claro, porque como no ataca nunca, porque tiene muy poca velocidad. El único problema que tiene esta persona que estoy usando es la velocidad. Pero aparte de eso, es la hostia. Me imagino que así como, como bicho será mi tir o algo así, ¿no? En plan... Medio, quizás medio alto como mucho. ¡Ya está! ¡Qué decepcionante! Pero el servicio que me da es altísimo. ¿Dónde está esto? Estadísticas. Vamos a quitar a Ann. Vamos a quitar a Sumire. Vamos a poner a Haru. Y vamos a poner a Kechi. Ahí estáis. Vale. Sigamos avanzando. Pobre Maruki. Es que eso no es mala gente, pero... Está yendo por el mal camino. Me estoy dejando cosas en el otro lado, pero no sé si igual será cuestión de que tengo que bajar. ¿Sabéis? Bueno, si no veo nada... ¡Hala! En una semilla de se acerca. Vamos a hacernos con ella. Sí, eso está muy bien, pero... ¿Dónde está y cómo se llega? Ha sido un... ¡Hala! Muy de agua, evidentemente. Pero... Pero yo no las veo. Quizás tenga que ver con estos cables, pero no... No sé cómo relacionarme con ellos. ¡Oh! Ahí está. ¿Se puede abrir? Ya decía yo que habría sido demasiado bueno. Vale. A ver. No. Alguna puerta en algún lado tiene que haber, pero no. No la hay. Igual se abren las propias pantallas estas. Ah, no. Bajando, bajando. Es decir, no sé cómo se llega a esa escalera así, no, pero seguramente sea desde arriba. Y eso sea solo para bajar. ¡Bang! En todo el culete. Como a ti te gusta. Ese es azul. Así que cuidado. ¿Puedo leer esto? No. ¡Abre ella! O él, o lo que sea. ¡Toma! Y la carita de... ¡Uh! ¡Qué se le ha quedado! ¡Ay! ¡Me queman las retinas la luz! ¡Por eso he llevado la máscara! ¡Toma! ¡Dios! 680. Pero qué brutalidad. Me he hidolao, aunque se lo afecta a todos. Venga. Nunca hace muy eficaz, pero por lo menos no hace siempre poco eficaz. Vale. ¿Qué tal el nuevo disparo? Joder. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Mmm... Vea. No esperaba más tampoco. ¡Dale! ¿Qué tal esto? Mmm... No lo matamos. Lástima. ¡Uh! ¡Dios falso decadente habla! ¡Me rindo, por favor! ¡No me mates! Una duda. ¿Tienes los brazos como en jarra tocándote los pezones? ¿O tienes no brazos y unas tetas enormes con grandes pezones? ¡Sí! De acuerdo. Quiero un objeto. ¿Qué me das? ¡Toma un guento mágico! ¡Qué ganonosa! Eso no es el mejor que tienes. ¡Necesitas más! ¡No tengo más! ¿Qué puedes querer? Díalo. Supongo que les pediré a unos amigos que se acerquen. ¡Oh, vaya hombre! Pues le iba a dejar irse. Si me daba otro le iba a dejar irse. Pero ahora ya no. Ahora que le jodan. Vale. Cuidado con el ajidain. Nunca se sabe lo que puedo hacer. Nada, vale. No, no era nada grave. Pues más me he ido laón. Es que como antes le pegué de tiros y se llevó seiscientos y pico pensé. Ah, pues los tiros por lo menos se lo cargan. ¡Pero no! Encima ya dispare antes. Nada mal. Nada mal. No queda ninguno. Lo has hecho genial, ¿no? O sea, así en conjunto que lo he hecho. Como unos cuatro... No me fijé bien los números. Pero como unos cuatrocientos, quinientos de daño. Me parece que tranquilamente. Así que genial. Vale. ¡Buen trabajo! ¡Continuemos! Sí, pero antes... ¡Choca esos cinco! ¿Lo pillas? Ah, es un cerebro. No. Era una mano. Me parecía un cerebro, pero era la mano agarrando una cosa. Vale. Es que no me quiero dejar toda la mierda, pero... ¡Uy! ¡Otra puerta de esas! ¡Menudo de ya vi! ¿Qué quieres hacer? Podríamos echarle un vistazo. Creo que hasta que entremos en la otra cinta de vídeo ni siquiera. Así que... Pasando. ¿Había algo aquí que me pareció ver por el rabillo de los ojos? No. O sea, sí. Pero no lo que yo vi. Al ver la cosa esta... Toda revirada. Me parecía que era el típico agujerito por el que puedes entrar a gatas, pero no... Pero no era eso. Vale. Vamos a ver si bajando por aquí llegamos a la zona de antes, ¿de acuerdo? A ver si es suerte. Y es como yo suponía antes. Vale. ¡Uh! ¡Oh yeah, baby! Ahí está la tele. ¡Pamí! ¡Otra vida como el de antes! No me gusta osmear en el pasado de nadie, pero no nos queda más remedio. Saca las palomitas. Si ven esto nos permite avanzar, entonces es lo que haremos. ¡Mierda! ¡Oírla de tu boca me está cabreando! ¡Has llegado tan lejos! ¿Qué problema podría haber? Intenté negociarlo en persona con el profesor y los inversores, pero no me escucharon. Las investigaciones e inversiones en el campo de la ciencia cognitiva se detendrán por falta de pruebas concretas. ¿Quién necesita pruebas? ¡Esto es ciencia! Me dijeron que se acabó. Pero, ¿por qué precisamente ahora? Porque ya les había contratado el otro. La primera vez que vieron en mi investigación estaban muy emocionados. ¿Y el laboratorio de investigación de Odaiba? ¿Ya no van a seguir con eso? Sí. ¿Sí de que sí que van a seguir o sí de que ya no van a seguir? ¡Joder! ¡A la mierda con sus pruebas concretas! ¿Cómo vamos a conseguir pruebas si no podemos hacer ninguna investigación? Es como lo de buscar trabajo y que te piden experiencia. ¿Y cómo coño vas a conseguir experiencias si nunca te dan trabajo? Si podemos cambiar la cognición de la gente con traumas, podríamos acabar con su sufrimiento. A saber cuánta gente podría salvarse con esta investigación. No son obvios los beneficios. ¿Entonces crees que todo se ha ido al traste por la falta de las pruebas? No tiene ningún sentido. Después del tiempo y dinero invertido, van y paran la investigación por falta de pruebas inmediatas. ¡Bienvenido al mundo de la investigación! ¡A las empresas la ciencia les importa un cojón! ¡Truin! No, en serio, o sea, hay veces que te cortan el grifo porque lo que estabas haciendo pues no funcionaba y no era y ya está. Pero hay otras veces que sí que funcionaba y sí que era y te cortan el grifo igual. Porque no estabas dando, o no estabas dando resultados lo bastante rápido, o no estabas dando la clase de resultados que les permitirían recuperar la inversión ganando mucho dinero. Porque tú descubres los secretos del universo sin que tengan una aplicación práctica instantánea y en realidad pues como si no hubieras descubierto nada, ¿sabes? Porque para la empresa que estaba pagando eso no... Ahí sí tenemos el prestigio, sí, vale, el prestigio está muy bien, pueden atraer a algún que otro científico, pero al final del día lo que les importa es poder usar la pasta. Así que mientras el sistema sea ese, jodidos nos hallamos. Incluso si todo fuera parte de una conspiración, ¿qué podría hacer? No tengo ninguna prueba. Pues ya vuelve a ser el mismo problema de antes. ¿Y qué vas a hacer ahora? Los patrocinadores se han echado atrás, así que dudo que la universidad te deje usar los laboratorios. Estoy harto de esa universidad, ya no pueden aportarme nada. Buscaré trabajo en otro sitio mientras sigo completando la investigación. En algún momento podré probar que el mundo cognitivo existe. Nadie podrá quejarse entonces. Como se nota el sabor elevado, elefante. Rumi, te juro que lo conseguiré. Ahora puedo. Me ha costado mi vida contigo. Así que voy a liberar a todo el mundo de su dolor. Da igual cuánto tarde. ¡Lo haré! Pobre hombre. La pena es que no sabía cuál era la pregunta esta vez, así que igual no he retenido la respuesta. ¿Eso era otro de los recuerdos del doctor Maruki? Sí, eso creo. Parece que es un recuerdo bastante más reciente que el primero que vimos. No tuvieron su investigación. Entonces, después del incidente con su novia, siguió con su investigación para hacer un tratamiento de ciencia cognitiva. Aún así, pararon su investigación y con ella también su carrera. Solo le quedaba su voluntad de demostrar su investigación y usarla para salvar a la gente. Ese parece ser el mensaje de los vídeos que hemos encontrado. Seguro que era su sueño. ¿Queréis salvar a la gente con su investigación? Si os parece bien, podríamos dar media vuelta y volver a casa. Eso no es una opción. Sí, hombre, no es lo mismo. Damos la vuelta y volvamos a casa. En todo caso, tenemos que darlo todo para ganar. Pues ha habido unanimidad. Sí, si ellos tres lo dicen, pues básicamente ya tal. Vale. Nada más. Esta es la que estaba cerrada, ¿no? Creo que sí. Dejadme mirar la otra. No, esta es la que estaba cerrada. Ahí estamos. Genial. Ahora. ¿Dónde...? Uy, me he dejado como muchas cosas. Eso no es bueno. Es verdad, no he llegado a encontrar la... La entrada a la semilla deseo. Hay una escalera y aquí hay otra. ¿Será quizás que esta...? Hola, otra. Me llevan a donde tengo que... ¡Uh! ¡Es tu enemigo fuerte! ¿Qué quieres hacer? Primero cagarme un poquito. Y ahora... A ver, la habilidad... Por ganas. Sálvanos. Venga. ¡Sálvanos! Vamos a por allá. ¡Curre! Ahí estamos. ¿Hemos sacatado un cajón? ¿Hos sacamos? Nena. Prioridades. No des la espalda a los enemigos para hacer eso. Vale. Estos bichos no eran los fuertes al fuego. Bien. Menos mal. Ya no tenemos a Ang. Es verdad. Toma. Mil y pico, ¿eh? Tiro a rebelde. ¿Qué tal esto? Me cago en la... Akechi. Mapseodine. ¿Qué tal esto? A tope. 590. Menos mal que ahora tenemos a ella, tío. Que hace daño infinito. 500 y pico. 63. Es que... Claro, en comparación los nuestros ni se notan. ¿Estás ayudando? Sí, por favor. Eres la única persona fuerte en este equipo por algún motivo. Ni siquiera lo entiendo. Es deprimente. Bien. Ahí estamos. Vale. Después de la pifia de Akechi... Qué bien sienta. Sigamos adelante. Después de la pifia de Akechi podemos ir a por el cofre. Vale. ¿Dónde está? Que aún no lo he visto. Ahí está. Dame. ¿Qué es esto? Está cerrado con llave. Y... Vestido dorado. Me ha recordado a Perla Schumacher con lo de mi niño dorado. En vez de mi niño adorado. Equipar... Supongo que será cosa de chica. Va a ser un vestido. Rango sexista. ¿Qué quieres que te diga? ¿Dónde está? Bikini pequeños. Eh... No. Es peor en todo. O sea, tiene más agilidad. Pero aparte de eso... Bueno, a ver. No es muy inferior. Quizás para alguna otra. Makoto. ¿Tú qué llevas? Túnica de bruja antigua. Vestido dorado es peor. Oh. Con lo otro era 311. Ah, no. 306. 306. Perdón. Pensé que 311 era el del vestido dorado. Nada. Esa agilidad está bien. Pero no creo que merezca la pena. No. Es que la agilidad le sirve de algo. No creo que nada de esto le hagan nada. Menos las que le suben... La magia. Supongo. Así que dejemos eso. Pero sí. No me... A estas alturas no me sirve de mucho. Vale. Había algo más... Ajá. Vamos allá. Bien. A ver. Ahí está. Así me gusta. Vale. Vale. Estos ya los tenemos más o menos controlados. No debería ser demasiado problema. Buen Mejidolaun. Genial. Buen Mapsiodine. Supongo que se los cargará ya. Porque esto es... El poder... Mira, 900 y 1000. Es que de verdad que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. No lo explico. Igual podrían haber sido los objetos y tal. Pero es como que al resto ya le hemos puesto objetos y no estamos viendo esos números en los demás. ¿Sabéis? No te he pedido de eso. Eso también es cierto. ¿Buscas algo? Quédate con esto. ¿Clavo oxidado? No es lo mejor que tienes. Te puedo de la avaricia. Bueno, si solo puedes quedarte con cosas, quédate con esto. Te sirve el movimiento especial de mi colega. Joder, que... Sois unos avariciosos, eh. Antes me dabais varias cosas. Macabro ha aparecido. Macabrón, deberías decir. ¡Déjame provocarlo, coño! Vale, tiro rebelde. Es como me lo devuelve ahora. Genial, 399. ¡Toma! O sea, casi lo mismo con un ataque normal, ¿sabes? Es que es más fuerte que todo el resto del equipo junto. De verdad que no lo entiendo. Porque es rica. Cómo es rica es mejor que nosotros. ¡Buen trabajo, continuamos! Se escondió. Pero para. Quiero atacar al tío. Venga. Ahí está. Vale. ¡Toma! ¡Buah! A la mitad le dejamos. Vamos a seguir pegándole tiros. Venga, ¿por qué no? ¡Pah! Lo veo casi cruel, pero venga. Venga, cúrate. Vamos a contraatacar. Sí, ahora mismo. A eso le hemos hecho una ejecución, básicamente. Ha sido un poco cruel. Cruel, pero justo. Vale, ¿hay más? Espero que no. ¡Dios, se fue facilísimo! Sí, vamos a curar a... A ver, habilidad. Todos los pesos de un aliado. Ah, que chico. Supongo que es que los tengo en varios. Porque no recuerdo tener tantas solo en el que tengo equipado ahora mismo. Vale. Espera. Ah, Ryuji. Es que me pareció que Morgana había perdido vida. Yo en plan, pero si Morgana no ha combatido hoy. Vale. Tiene toda la pinta de que se puede romper el cristal. Así que voy a suponer que en efecto se puede. Dame. ¡Mi diamante! Y rompe el cristal. ¡Pah! A este no le das con el codo, ¿eh, cabrón? Es una semilla de deseo. Está aquí. Vamos a arrebatársela. Sí. Venga. Dame, 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 dame. La segunda semilla de deseo. Estaba madurita, ¿eh? No costó nada sacarla de la raíz. ¿Qué es exactamente eso? La segunda semilla de deseo. No nos va nada mal. Genial. Ahora que ya la hemos pillado, podemos seguir con nuestra aventura. A ver. Parece que todo recto hacia el amanecer. Si acaso quieres despertar corazones como yo, dale a lo de ser miembro del canal. Rica publicidad. Usad mi código en Kingwing. Vale. Examinar. Protocolo de seguridad. Responde a la siguiente pregunta de autentificación. ¿Qué faltó en la investigación de la presencia cognitiva y provocó que se cancelara? Fondos, supongo. Índices de éxito, credibilidad, variabilidad, pruebas. Lo decía en un sentido de por qué se... Por qué se canceló de verdad. No, por qué se... Desbloqueando. Autentificación completada. Desactivando cierre. ¡Sí, se ha abierto! Sigamos, Joker. Venga ya, la siguiente pregunta va a ser sobre la comida favorita de Maruki o qué. Mejor eso que sobre sus fetiches sexuales. Ah, no sé. No me he dejado nada, eso está bien. Ese ascensor roto... Verás como al final tiene algo de importante y se me olvida que existe. Y es muy posible también que me haya dejado, aunque no he visto ahora en la... En el mapa que me haya dejado ninguna habitación. Es muy posible que me haya dejado algún otro diario o algo así. Vale. A ver, ¿qué hay aquí? Eso tiene rojo, pero no sé si es que son monstruos... Vaya cambio de paisaje, ¿dónde estamos ahora? Vuelve a ver de esos corazones raros. Este es el saldo de pruebas psicológicas. Llevamos a cabo test psicológicos para ofrecerles a los pacientes las realidades más hélices. Si lo desean, sigan por ese pasillo y atraviesen la puerta para acceder al panel de información. Gracias. ¿Una sala de pruebas? ¿En plan hospital? Pues tal parece. Tal vez, qué sitio tan extraño. Estas sombras no nos atacan. ¿Por qué no nos detienen? Es extraño, pero no parecen hostiles. Además, tengo curiosidad por saber de qué trata esa prueba. Joker, ¿qué te parece si hablamos con esas sombras y reunimos información? ¿Me parece bien? Pero antes voy a romper todo lo rompible. Venga. ¿Qué os contáis, muermos? Supongo que son los adrones fantasma, ¿verdad? Normalmente capturan a los intrusos, pero... Hay muchos intrusos. Pero esta zona es de libre acceso para quienes quieran entrar. Les permitiría acceder a la sala de pruebas, si eso es lo que quieren. ¿Permitir avanzar a los intrusos? Qué extraño. Deben confiar mucho en su prueba. Dicho progreso debería jugar a nuestro favor. Tenemos que estar todos de acuerdo para esto. Entonces, ¿qué va a ser? Nuestra intervención dependerá de su respuesta. ¿Qué clase de sitio es este? Ya veo. Sienten curiosidad por nuestras instalaciones, claro. Esta es la sala de espera para la prueba que determina si los pacientes están mentalmente sanos. Buscamos debilidades y posibles problemas del corazón de los que quizás no sean conscientes. Como, por ejemplo, la taquicardia, o un cúmulo de placa por todo el pollo con mantequilla. ¿En qué consisten exactamente esas pruebas? Tras ese pasillo está la sala de pruebas especial. Allí cada paciente responde a tres preguntas sencillas. Toquen el panel de información para que comience el proceso. Escuchen la pregunta y elijan el ascensor que corresponda con su respuesta. No vuelvan al nivel anterior hasta que la prueba haya concluido. ¡Bien! ¡Elegí chetos! ¡Bien! ¡Elegí chococrispis! ¿Qué clase de pregunta era? En plan, ¿es usted de derecha o de izquierda? El tratamiento dependerá del diagnóstico de cada paciente. Como era bajista en esqueletos, me descojono. Pero el tratamiento, como el resto del proceso, se diseñó pensando en el paciente. No se preocupen. Si tras completar la prueba no se encuentra ninguna anomalía, recibirán un pequeño regalo. Rogamos que contesten a todas las preguntas con sinceridad. Es por su bien. Lo único que tenemos que hacer es elegir la respuesta que queremos correcta. Así me gusta. Cierra los ojos. No mires mi alma, Makoto. Ya me llegó con lo del otro día. Aunque tengo dudas sobre qué se refieren con tratamiento. No examinar el corazón de una persona, buscar su dolor y arrepentimiento y distorsionar su cognición. Esta es la versión en forma de palacio de lo que hace el Dr. Manuki en la vida real. ¿Este juego es antipsiquiatra? O sea, o me lo está empezando a parecer a mí. Pero si nos equivocamos, ¿significa que van a cambiar nuestra cognición? Probablemente se limite al mundo real. Aquí juegan con las mentes de la gente de otra forma. A lo mejor te conectan a una máquina y... Oye, no me asustes de esa manera. Bueno, si hago el tratamiento, tengo claro que no queremos participar. Quedarnos aquí divulgando no nos va a ayudar. Hagamos la prueba y a ver qué pasa. No quiero hacer la prueba. Venga, hagamos la prueba a ver qué pasa. Vamos a la sala segura. Vale. No es mal que sí que había. Qué bien, podremos usar este lugar como habitación segura. Pues sí. ¿Qué os contáis? En el auditorio se presentan los resultados de las investigaciones y las pistas serán para experimentar. No son más que conjeturas, pero creo que tengo razón. ¿Qué es eso? ¿Es eso el guión? Los seres cognitivos de aquí buscan la felicidad mediante la investigación de Maruki. Tal parece. Estaba tan ensimismada que no me paré de pensar en lo que representa el parecido Dr. Maruki. Ahora que lo pienso, parece un laboratorio. Creo que me lo habías dicho antes, ya. Con que el parecido es un laboratorio, ¿eh? Él lo sabía. Sí, me están diciendo lo mismo. Percibido, contamos contigo, Joker. Vale. Antes de nada, ¿por qué esta sala está así como... sin nada detrás? Hmm. Sospechoso. Aquí hay otra cosa, pero me imagino que tampoco podré entrar, ¿o qué? Eh. Ah. Vale. ¿Yo por qué pensaba que era en esta misma sala? Porque soy imbécil, supongo. Venga. Me sirve la respuesta. Vale. Pues... Arcepción, está dicho que empecemos por el panel de información. ¿Es ese? Sí, pero... ¿Qué hay aquí? ¿Una especie de sala de espera sin más? Bueno, aquí podría haber otro papeloncio, pero no lo veo, así que... No parece que lo haya. Miren. Oh. ¿Qué se puede hacer aquí? Parece que se puede subir, pero no me deja. Uy. Ahí estamos. Vale. No sé para qué lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Podría llegar hasta allí, porque no lo veo yo, ¿eh? No creo. No. Tampoco hay nada para la slinga. Me extrañaría mucho que hayan puesto esto para nada. Debe ser que en algún momento, en esta prueba, va a surgir la... Va a surgir la necesidad de subir aquí para algo. Y lo tendremos para eso, porque si no, ¿sabéis? Es muy raro que exista esto aquí. O sea, ¿para qué programar eso si no vas a hacer nada? En fin. Vamos a seguir las normas y vamos a ver qué dice esto. Panel de información. Espero que me informe. Hola, pacientes. Esta es la primera pregunta. Un día en el instituto ven que un grupo de gente temible se está llevando a un buen amigo. Quieren ayudar a su amigo, pero si se enfrentan a ellos solos, podrían salir mal parados. Si van a buscar a un profe, no correrán ningún peligro, pero si no lo consiguen a tiempo, es probable que su amigo salga herido. ¿Qué harían en esa situación? Ir a por su amigo o buscar ayuda. Cuando hayan tomado la decisión, usen el ascensor correspondiente. Gracias. Vale. ¿Cuál es la...? ¿Meras respuestas erróneas? Sí, pero esto no es un examen del instituto. Quieren saber si necesitan o no un tratamiento. ¿Y si le quieren la respuesta que queremos que daría el Dr. Maruki? Hostia, pues eso no lo sé. Así que tenemos que averiguar qué respuesta daría el Dr. Maruki. No, es fácil. Es difícil estar seguro de algo ahora mismo. ¿Por qué no preguntamos a otros pacientes? Puede que solo sean seres cognitivos, pero deben examinarse igual que nosotros. A lo mejor nos ayudan a averiguar la respuesta correcta. Bueno, yo me he encontrado más de una ocasión en esa tesitura. Y yo lo que hice fue ir a por mi amigo, así que fue... No sé. Estoy con mona. Además, si lo intentas y fallas, al menos lo has intentado. No me parece mal abrir unos pasos sin hacer la prueba, pero... Si te niegas a recibir el tratamiento sea cual sea, no van a quedarse de brazos cruzados. Resumiendo, estad preparados para luchar si es necesario. Vale, pues vamos a preguntar entonces a estos tíos si quieren hablar conmigo. ¡Hombre, tenad! Vale, y vamos a preguntarle a este tipo. Vais muy bien vestidos. No parece que vayáis venido a hacer la prueba. ¿Esto te parece ir bien vestido? ¿Con cuál estás de acuerdo? No tengo ni que pensarlo. Mi respuesta es a ir a por su amigo. ¿Por qué ni siquiera dudaste? ¿Que por qué? Bueno, normalmente no compartiría esto con un desconocido, pero yo estuve en esta misma situación en el pasado. La diferencia es que entonces actué como si nada y seguía lo mío. Dejé que el miedo me controlara. Que es patético, ¿verdad? Llevo arrepintiéndome desde entonces. Entiendo. Así que he decidido que desde hoy voy a ayudar a los necesitados sin importar lo que me pase. Sí, eso puede hacerte sentir horrorosamente mal. Aunque duela, la mejor opción es aquella en la que uno no se arrepentirá en el futuro. La parece la opción correcta. Gracias. Bueno, ese es el razonamiento de mi respuesta. Vale, me adelantaré. Nos vemos. Empiezan a caer gotitas de sangre desde arriba. Vale. Estos ya no hablan. Así que... Estos hablan. ¿Te imaginas que al final no hay respuesta correcta y ya está? Tienes un momento. Hola, ¿puedo ayudaros? ¿Qué respuesta vas a elegir? Yo elijo la B. Me da vergüenza admitirlo, pero yo nunca ayudo, sino que me ayudan a mí. No tengo valor para enfrentarme a nadie. Así que eres de los que piden ayuda a los demás. A ver, no está mal, pero ¿nunca piensas en ayudarlos? Por supuesto. Pero aunque tuviera el valor de intervenir, no podría ser de mucha ayuda. En tal caso, lo mejor será que vaya a buscar ayuda de otra persona, así el éxito es más probable. Así que tu consideración hacia los demás te dice elegir la B. Vean, gracias por tu tiempo. No, ¿y de qué? Hombre, creo que hay mejores razonamientos que me llevarían a esa conclusión. Así que creo que lo han hecho quedar mal adrede para que vayamos por la A. Ahora es con vuestro permiso. Me va a gotear sangre. Tranquilo, voy a por un profesor. Ahora conocemos las otras versiones de la historia. Pero ambos tienen parte de razón. Yo creo que los entiendo. Lo importante es quién se equivoca según el Dr. Maluki. Si reflexionamos tranquilamente y analizamos lo que se nos ocurra. Vale. Ah, mire, nos vamos a sentar aquí. Eso mola. ¿Y esa es la vacía de ahí? Es que este sistema está guay. Buscamos este lugar para pensar en qué hacemos a continuación. ¡Sí! Mola. Vale. Venga, vamos a ver qué hacemos. Estaba investigando y creo que comproban el estado mental de los pacientes con un cuestionario. ¿Tú crees? ¿En qué te basas? Se encuentran anomalías. Enseguida les imponen un tratamiento. No sé qué será, pero debemos evitarlo. ¿Y si el Dr. Maluki nos ve? ¿Si el Dr. Maluki nos ve bien? ¿Podremos saltarnos el tratamiento? De hecho nos darán un premio, se supone. Eso parece. Puede que no sea fácil, pero tendremos que pensar como el Dr. Maluki a la hora de responder. Lo siento, Joker. A mí estas cosas se me dan fatal. Te dejo a ti lo del cuestionario. Vale, a ver cómo respondemos a la primera pregunta. Joker, ¿qué hacemos? Repasemos lo que sabemos. Me acuerdo. ¿De qué historia quieres hablar? El hombre temaz. Él eligió la opción A, ir a por su amigo. Dijo que ayudaría a cualquiera que viene en apuros. Ya hizo la vista, Gordon, en una situación parecida en el pasado. Sus remordimientos son la razón principal por la que intervendría. Enfrentarse al mal para ayudar a tu amigo parece ser lo correcto. Claro que se basa en remordimientos. Que es básicamente en un recuerdo de algo que no te gusta. Así que a lo mejor Maruki está en plan de, no, haz algo que... No, claro, porque él está en contra de los remordimientos. Entonces sí, sí. Se coincide, perdón, perdón. Enfrentarse al mal para ayudar a un amigo parece ser lo correcto. Sería lo correcto si el cuestionario se basara en una moral simplista y no en la perspectiva de Maruki. Igual a ti su postura te parece admirable, pero ¿qué haría Maruki? Ya, el factor riesgo es lo que me escama de esta respuesta. Si fallarás seguramente saldrías herido. Debemos tener en cuenta lo que piense el doctor Maruki. Exacto, pero salir herido, pero no arrepentirte, valdría más para él, yo creo. Sí, el doctor Maruki quiere que todo el mundo sea feliz, así que... Supongo que eso es todo. ¿Alguien más tiene algo que decir? Hombre reservado. Eligió la opción B, buscar ayuda. Dijo que quizás no podría ayudar a su amigo solo y que era mejor omitar sus posibilidades. Sé lo que quieres decir, pero me molesta, es como huir. Más que que sea como huir, el problema es el tiempo. O sea, en lo que tú tardas en ir a buscar a un profesor, convencerlo de que vaya contigo, que vaya contigo y lleguéis, podría haber terminado todo hace mucho rato ya. No sería... Suponiendo que llegue a ser de ayuda en absoluto, porque igual por haber hecho eso después te dan una paliza a ti por chivato. Normalmente se respetan muy poco a los chivatos. Ya, pero tampoco es que su única prioridad sea evitar salir herido. Me gustaría saber qué pensaría el Dr. Maruki. ¿Recordáis que el Dr. Maruki en su último... ¿Qué dijo el Dr. Maruki en su último día en el instituto? Dijo que no pasó nada por escapar de los problemas y duelen mucho. ¿Creéis que pensaría que esto es lo mismo? No creo, porque de hecho el problema que duele mucho sería lo del remordimiento, ¿no? Es que igual lo estoy viendo todo desde mi propia perspectiva y por eso me parece tan obvio. Pero no termino de... No, supongo que eso es todo. ¿Alguien tiene algo más que decir? No. ¿Algo más de lo que quieras hablar? Elijamos la respuesta. Bueno, vamos a pensar en una respuesta según lo que hemos escuchado. La cosa está en saber qué pensaría Maruki. Arriesgarte para ayudar a un amigo o dedicar tu tiempo a buscar ayuda. Es difícil saber cuál es la opción correcta. Y si te paras a pensarlo, ninguna garantiza la seguridad de tu amigo. Igual esto está hecho para que elijas tú la que elijas y ya está. ¿Sabes cómo os digo? Ninguna opción parece mejor en lo que respecta a ayudar a tu amigo. ¿Qué quieres decir? Que solo depende en cómo te vas a sentir tú. Tu amigo puede resultar herido, elijas lo que elijas. Así que no es el factor decisivo. La cosa es que tú puedes resultar herido. En eso debemos basar nuestra decisión. ¡En el Joker tú puedes! La cuestión es, tú puedes resultar herido en ambas ocasiones. En una puede resultar herido en tus sentimientos. En la otra puede resultar herido en tu cuerpo. ¿Cuál es la que te va a joder más desde el punto de vista del doctor que quiere cambiar el mundo en base a los sentimientos heridos? Yo diría que la A. Supongo que ya... O sea, que la A es la correcta. Supongo que ya se lo ha pensado. Para poder tomar una buena decisión necesitamos información. De eso te encargas tú, Joker. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? No. Bueno, creo que ya está. Venga. A la A. Además, la forma de hablar de este tío era más cutre. O sea, el argumento que dio fue bastante peor, en mi opinión. Ahora será la mala, pero bueno. ¿Quieres hacerle la ascensora? Sí. Di por hecho que este era el A, pero me llegaron a decir que este era el A. Ah, no. Supongo que al hablar con el señor antes. Y... ¿Qué tal? Pero resultar herido físicamente. Pero es que si no lo haces, podría resultar herido psicológicamente. No se suponía que esa era la cosa. Aunque arriesgarse por los demás es digno de admiración. El resultado podría resultar herido. Las heridas no están permitidas en una realidad ideal, pero no tema. También puede ser feliz. Sígame a la sala del consejo. Cambiaremos su forma de pensar para que pueda ir al paraíso. Pues no me parece correcto, sinceramente os lo digo, ¿eh? ¿Por qué es eso? O sea, puede salir herido físicamente. Pero es que si no haces nada, este tío ya ha dicho que ya lo hizo y que siempre se ha arrepentido. Es decir, la cicatriz que le ha quedado es mayor que unos simples puñetazos. ¿Una sombra? ¿Significa eso? Ah, son ustedes. Entiendo. Anomalías detectadas. Unos pensamientos así de peligrosos necesitan un tratamiento adecuado. ¿Lo escucháis? ¿A ninguno le interesa un tratamiento adecuado? ¡No hay coña! ¡Hora de luchar! ¡Toma! En toda la cara. Hasta convulsionado del hostiazo. Parecen bastante normales. ¿Tienen algún tesoro? Un enemigo con objeto raro. Buscador de tesoro. Si pides un objeto durante una retención de un enemigo, inspeccionado por buscador de tesoros, conseguirás su objeto raro. ¿Sabemos ya que es débil este cabrón? No, no es débil a nada. Tendría que hacerle un... ¿Cómo se llama? Una cosa de estas que los dejan tirados, ¿sabéis? Eh, no va a ocurrir. Aceptémoslo. Podría robárselo de un golpe. Pero no creo que ocurra. Vale. Vamos a hacerle un golpe fuerte a este, aunque sea poco eficaz. Bueno, mira. Dentro de todo. Vamos a hacer... Tiro triple. Toma. Vale. Pobre Akechi. Siempre acaba en la mierda. Bueno, igual los paral... No, paralizarlos creo que... No, después de paralizar a veces acción técnico. No. Ese me lo devuelve, es verdad. Se me había olvidado. Macio Dine. A ver. Si yo te ataco tal cual... A veces robo. Entonces, ¿sabéis? A lo mejor llega a ocurrir. Tal. Ella está electrificada. Tú protégete. Voy a intentar un par de veces y si no le robo, pues... ¿Qué se le va a hacer? Igual hasta me paralizo yo, ¿sabes? Vale. ¡La vida de Kroh corre peligro! Mira que bien. Nos aumentó la defensa, que siempre está bien. Ataca. Atrapado refresco de Amrita. ¿Sería eso lo que tenía el tío? Voy a suponer que sí, ¿no? Venga. Pues vamos a ello entonces. ¡Estoy harto de que siempre me lleve yo todas las hostias! Yo voy a usar el Cordoptero, que me mola Monster Hunter. ¡Deja de hablar de ese juego que no existe! Solo existen los juegos de Atlus, que es la única creadora de videojuegos del mundo. Genial. Va a salir ahora una especie de juego... Creo que es de acción, ¿no? Que es de peleas beat'em up. Me ha faltado poco. Pero si nos hemos enzarzado con una pelea después de elegir, ¿no será que nos hemos equivocado? O sea, ¿tenemos que buscar ayuda para hacer lo correcto? Porque yo creo que no. Creo que lo que quiere decir es que no nos pongamos en peligro, que evitemos correr riesgos. Ya, pero es que quedó claro que lo que te causa un daño más perenne es lo otro, ¿no? O sea, ya sé que no quieren que Maruki tenga razón y que quieren que quede claro que no tiene razón. Pero me refiero, incluso desde el punto de vista de Maruki, de que los traumas son malos, hacer algo que ya sabes que te va a causar un trauma, ¿no sería malo? No sé, no sé. Creo que tenemos que correr riesgos. No, vamos a volver a la prueba, así que... Hacer la prueba, así que sigamos. O sea, que a partir de aquí ya es solo peleas o como... Ah, no, mira, salimos al mismo sitio en ambas. Lo conseguimos, aunque la segunda prueba tiene tres respuestas posibles. Abregamos a que nos enfrentemos esta vez. Vale. ¿Puedo entrar aquí para sacarla del mapa, por favor? Bien. Bien, 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 bien. ¿Está aquí el señor de antes? Igual se puede bajar y todo. Vale, no está el señor. Venga. Vamos a... Uy, para mí. Zasca. Vamos a preguntar a alguien por algo. Ah, no. Primero tenemos que ver la prueba en sí. Espérate. Primero, primero. Zasca. Vale. Entonces, pensamos de una forma más superficial. En plan, lo que inmediatamente tenga menos probabilidades de hacerte daño, ¿no? Me alegro de volver a verlos. Aquí va la segunda pregunta. Tienen un sueño que quieren hacer realidad con todas sus fuerzas. Han trabajado muy duro para conseguirlo, pero no está dando resultado. Les está dando muchos dolores de cabeza, pero si se rinden ahora, el esfuerzo habrá sido en vano. ¿Qué harían en esa situación? Ah, seguir trabajando duro. B, hacer lo que sea necesario. C, rendirse y perseguir otro sueño. Por favor, sean sinceros a la hora de dar su respuesta. Gracias. A ver, pero esto es una putada, tío. Porque lo lógico, visto lo anterior, sería rendirse y buscar otra cosa. Pero Maruki no hizo eso. Según el propio Maruki, lo suyo, ahora que estaba tan cerca, era seguir, ¿no? No sabemos lo suficiente como para tomar una decisión. Deberíamos reunir información. De acuerdo, hablemos con esa gente, como hicimos la última vez. Esto me va a parecer mal, porque yo sé que voy a acabar eligiendo la que hace menos daño y no va a ser, porque Maruki no quiere. O acabar eligiendo la de Maruki y volvería a ser la del no daño. ¿En qué puedo ayudaros? Tengo curiosidad por tu respuesta. La gente de aquí habló mucho, ¿no? Que no me importa, pero... Sobre la pregunta, me quedo con la opción A, seguir trabajando duro. ¿Eso significa que ya tienes un sueño? Bueno, supongo que sí. Aunque no creo que os interese escuchar todo eso. Soy música, pero de momento solo me dedico a tocar en la calle. Trabajo tiempo parcial para pagarme las clases. Cuando estoy libre, grabo mis temas o practico. Si compongo algo y me gusta, lo envío para ver si consigo una prueba. Pero a pesar de mis esfuerzos, no avanzo. A lo mejor es que no tengo talento. Para trabajar para cumplir un sueño es saludable. Tienes razón, gracias. Estaba siendo demasiado dura conmigo misma. Cuando llego a casa de trabajar y me tomo en cama, me preocupo mucho. Cuando las cosas van mal, me derrumbo y me pregunto cuánto más podré aguantar. Pero lo único que puedo hacer es confiar en mí misma. Amo la música y no tengo intención de dejarlo. Muchas gracias, espero que triunfes pronto. Vale. Dejar la música le haría daño, pero de una forma superficial y momentánea, ¿no? Además, a corto plazo, dejarlo de que eliminaría lo que le está haciendo daño, que es lo que hemos aprendido en la anterior. Hasta luego. No puedo creer que haya confesado todo eso, no os he desconocido. A ver qué dicen los del medio. Menudas pintas que me lleváis, son cosplays, parece que os ha llevado la vida a hacerlos. Sois la leche, pasos algún día a grabar algo, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Qué le dice? Le pasa a este tío, es muy pesado. Y de tu respuesta. Ah, eso es lo que haré. Esto en Sonic 06 habrían sido dos pantallas de carga, ¿eh? Sé que todo el mundo estaría de acuerdo, pero elijo la... No todo el mundo estaría de acuerdo, pero elijo la opción B, hacer lo que sea necesario. He empezado a hacer directos para... ¿Eh? Para ganar dinero. Hostia, ¿qué es un streamer? Teniendo en cuenta que hacer directos está de moda, si me va bien, tendría para dar y repartir. Ya, pero ten en cuenta que la inmensa mayoría de la gente no le da para vivir eso, ¿eh? O sea, si te lo tomas como un hobby, y dentro de ser un hobby, después de un tiempo te va guay, cojonudo. Pero si vas en plan de... Sí, sí, mi trabajo va a ser esto. No es buen inicio. Así que lo haces por el dinero. Pero no ha sido tan fácil como pensaba. Subía vídeos todos los días, pero el número de visitas no aumentaba. Pero entonces encontré un filón. Los bots subieron un vídeo en el que metía a saco con... ¡Hostias! Subieron un vídeo en el que se metía a saco con un famoso y no se cortaba ni un pelo. Y sus visitas se dispararon. Ahí supe lo que tenía que hacer para conseguirlo. Subí vídeos en los que me metía con gente. Y mira por dónde las visitas subieron como la espuma. Hombre, no os diré que no es verdad, pero por favor, no hagáis eso. Ya hay bastante basura en internet tal cual está. Así que provocas a la gente diciendo cosas indignantes para llamar la atención. Vamos, en resumen. Te dedicas a soltar mierda de la gente a cambio de pasta, ¿no? ¡Lo habéis clavado! Para ser justos, esto no es algo de YouTube, ni de Twitch, ni de tal. Esto surgió en la tele, o sea. Los programas del corazón existían desde hace mucho. No paran de ponerme verde en los comentarios. Incluso me señalan por la calle, pero no estoy haciendo nada ilegal. Las cosas me van mejor que antes. Dejé el curro por culpa del estrés y me convertí en una carga para mis padres. Pero si me hago famoso, ganaré dinero suficiente para mantenerme y devolverle el favor a mis padres, ¿no? No, parece un buen razonamiento. Creo que esta la descartamos 100%. Porque esta es como que causa daño a todo el mundo, para afuera y para adentro. No sé qué pensar. Difundes negatividad, pero no únicamente por beneficio propio. No, no, a ver, o sea, no. No, no, no me intentes ni siquiera justificar. Está claro que esta no es. ¿Os ha picado el gusonillo de la curiosidad? ¿Y si colaboramos o algo? No, no, gracias. ¿Tú cuántos subs tienes? Tres. Ah, entonces nada. Vale, sí, lo que tú digas. Mételo de una vez. ¡Suscribíos a mi canal! ¡Joder, qué mal, tío! Yo antes de ayer o así, poniendo en Twitter en plan de ¡Wow, pues qué mala idea tiene todo el mundo de los youtubers, ¿no? Porque en realidad tal, igual, como defendiéndonos un poquito. Y ahora viene este cabrón. Deja de dejarnos quedar peor. ¿Qué queréis? ¿Qué vas a elegir? ¿Esto? ¿Acaso importa? Estoy seguro de que no cambiará nada. Bueno, si hay que elegir, escojo el hacer, rendirse y perseguir otro sueño. Es la que más se aplica a mi caso. ¿Qué queréis decir? ¿No quieres hacer realidad tu sueño? Un momento, esto es para gente que tiene grandes sueños, ¿verdad? Además, esforzarse no va a solucionar nada. ¿De qué sirve acabar agotado por cumplir un sueño? ¿No es más fácil elegir uno más sencillo? A mi parecer, luchar por un sueño es admirable, pero imagino que depende de la persona. Seguramente sí, pero me cansé y me rendí. La cosa sería distinta si tuviese un sueño que me importase, pero no es el caso. Fracasar después de darlo todo duele mucho, en resumidas cuentas. Sí, supongo que vamos a tener que elegir esto porque Maruki quiere evitar el dolor a corto plazo, así que... entonces está evitando los sueños que quizás no sean en realidad porque es lo más fácil. No es el peor consejo, pero aún así... ¿No vais a coger el ascensor? Entonces me adelantaré. ¡Wiii! Vale, va a ser esta, es la C. Ya conocemos todos los puntos de vista respecto a la situación, así que toca hablarlo para decidir. Vale, es muy mala opción, pero ahí la tenéis. ¿Dónde está la salita ahora? Aquí. Venga. Vale, aquí hay otro sitio que nos puede servir y en realidad yo creo que causas más dolor así, pero supongo que de eso va lo que nos quiere decir el juego, ¿no? De que si simplemente evitas el dolor todo el rato te pierdes todo lo bueno también. A ver cómo respondemos a la segunda pregunta. Joker, ¿qué hacemos? Repasemos lo que sabemos. ¿De acuerdo? ¿De qué historia quieres hablar? Una mujer dedicada. Ella ha sido la opción de trabajar duro. Ha dicho que lo seguirá intentando hasta que lo logre. Ella dijo que me encantaba la música así que seguirá peleando hasta que se cumpla su sueño. No quiero hablar de más, pero no creo que Maruki quiera impedir que la gente persiga sus sueños. Pero no lo está consiguiendo o no como ella querría. Según dice eso, le preocupa mucho. Si Maruki considera que eso es hacerse daño a uno mismo, no podemos deducir más de esa respuesta. ¿Quieres hablar de alguien más? El gilipollas. Este es el que ha elegido mea hacer lo que sea necesario. Dijo que planeaba hacerse rico subiendo contenido comprometedor a las redes sociales. Si quieres hacerte rico subiendo contenido comprometedor a las redes sociales, tápate la cara y haz tu un OnlyFans. Perdón, perdón, perdón. Aunque bueno, mejor que hacerse un canal de cotilleos, yo creo que es, pero esa es mi opinión personal. Dijo que planeaba hacerse rico subiendo contenido comprometedor a las redes sociales. Ha dicho que lo hacía para ayudar a sus padres, pero no creo que saltar mierda de los demás sea la mejor manera de hacerlo. Aunque él tenga problemas, provocar para llamar la atención es lo peor. ¿Qué crees? ¿Qué pensaría el doctor Maruki? Y luego está el doctor Maruki en pelotón. ¡Uy, la famosa! ¡Le puso los cuernos a este famoso! ¡Uy! Y comiendo palomitas delante de la tele. No es ético, seguro que no estaría de acuerdo. No es solo eso, que es oír a los demás, sino que es ser negativo también afectamentalmente a la persona que lo es. Aunque hacerme que es beneficioso para él, no creo que sea la respuesta correcta. No podemos deducir más de esa respuesta. ¿Quieres hablar de alguien más? El estudiante sin pasión. Es el que eligió hacer, rendirse y perseguir otro sueño. Mencionó que no aspiraba nada en especial. Sí, y que no estaba de acuerdo con las otras dos opciones y prefería esa. Comentó que esforzarse por triunfar no merecía la pena. Entiendo de dónde viene, pero no estoy muy de acuerdo. Afirmó que para seguir un sueño sencillo es mejor que hacerse daño por tratar de ganar. Prefería lo fácil. En efecto, si uno tiene miedo de hacerse daño, se pierde cosas buenas. Durante toda la historia, los... Sí, Fox, has votado que no sigamos. ¡Joder! Pero... Yo lo ignoraré, pero por lo menos no le meto esos cortes que se le ve hasta el hueso ya. No podemos decidir más, deducir más de esa respuesta. ¿Quieres hablar de alguien más? No, vamos a decidir. ¿Algo más de lo que quieres hablar? No. Creo que ya está. Vamos a la C. Vamos para arriba. ¿Usar el ascensor C? ¿C? Sí. Y... Ni siquiera está el señor para avisar. No se han detectado anomalías en las respuestas. Continúan hacia la siguiente sala. Supongo que estábamos en lo correcto, pero no sé cómo tomármelo. ¿Vosotros también, eh? ¿Quién va a querer tomarse las cosas en serio, no? No es que estemos de acuerdo contigo. Tan solo queríamos evitar dar la respuesta incorrecta. ¿Cómo que respuesta incorrecta? Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. No os traéis mucho. Parece que esos tíos saben lo que hacen. Oye, espera. Déjame darte esto antes de irme. No es... ¡Núcleo duro! ¡Oh, no! Me ha dado su núcleo duro P. ¡Su núcleo duro P! Es decir, yo... Daban un regalo, pero te lo han dado a ti y tú me lo has dado a mí. Los acaban de dar hace un momento, pero no me hacen falta. Vale. Núcleo duro P. ¡Hasta luego, cosplayers! ¿El Dr. Maruki cree que la gente debería renunciar a sus sueños? Para ser más exactos, cree que perseguir los sueños no debería causar tanto dolor. O algo así. La prueba está pensada para filtrar a ese tipo de gente. De todos modos, es una pérdida de tiempo reflexionar sobre las respuestas que ya hemos dado. Vale. Tengo que quitar sí o sí las habitaciones en las que ya he estado. Por un motivo muy simple. Después las voy a ver en el mapa y me voy a liar. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Quieres dejar de cantar eso? ¡Es adictivo! ¡Venga ya! ¡Ahora tenemos cinco opciones! ¡Me voy a explotar la cabeza! ¡Pillamos el ascensor que sea y acabamos con esta mierda! ¡Es cool! Se acabas de siguientes pero no podemos rendir una siguiente tarla siquiera. ¡Venga! ¡A ver cuál es la siguiente pregunta! Vale. ¡Go, go, Power Rangers! Os iba a decir, espero que no haya una sombra ahora esperando a darme una paliza. Vale. Genio. ¡Uy! Se parten. Mira. Por lo menos eso. Se equivocaron de sala pero por lo menos se parten. ¿Esto va a ser la sala donde hablar? ¿O tiene...? ¡Veamos cuál es la siguiente pregunta, Joker! Vale. Ni siquiera puedo entrar en la sala de hablar. Bien. O eso parece. ¡Mmm! ¡Mmm! No recuerdo que hubiese salitas extrañas en el... Igual tiene un papelorio. Bienvenidos de nuevo. Vamos a por la tercera pregunta. Han obtenido el poder de despertar corazones, pensamientos, emociones, información. Pueden robárselos a cualquiera. No solo eso. Pueden usar este poder sin miedo a que les atrapen. En esta situación, ¿qué se parece más a lo que harían? A. Robar algo valioso. M. No robar nunca nada. C. Despertar mi propio corazón. D. Despertar corazones malvados. E. Despertar al ser querido. Sigan el procedimiento anterior para responder. Gracias. ¿Pero qué? ¿Esta pregunta es sobre nosotros? La veo, obviamente, andando. O sea, tu cerebro. Ni siquiera lo estás intentando. Esta vez las condiciones son que no nos ataparán y que solo podemos usar nuestra habilidad para una de las opciones. Deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de pensar la respuesta. Suponiendo que tengas mente, claro. Borlarse de mona no mola. Gracias, pero no creo que para yo el que estaba siendo insultado. Vale. ¿Qué es esto? Claro que sí. Aquí hay una cosa de estas. Un papelito a escalar. Toma. ¿Habrá alguna semilla de deseo? ¿Algo, quizás? Salta. Ostras, ¿de qué va esto? Uh. O igual está trucada esta, ¿sabéis? O algo. Este lugar... Mirad, a través de la ventana. Ahí es donde lleva el ascensor, ¿no? Bueno, han dicho que era una sala de pruebas. Puede que estén monitorizando el estado psicológico de cada paciente en la sala. Ese no es que nos han estado vigilando todo el rato. ¡Qué siniestro! Siniestro es apropiado. Ojalá hubiera alguna forma de sacar partido de esto. Hombre, podemos mirarlos y ver a quién le están diciendo que sí y a quién le están diciendo que no. Es la misma... No, solo vemos una habitación, creo. Dispositivo de control del monitor. Desde aquí podemos cotillear alguna conversación. Jamás me llevé bien con mi marido. De hecho, lo odiaba. Pero últimamente he estado pensando que quizás fue todo culpa mía. Ahora me he empezado a odiar a mí misma cada día va más. Y por eso querría despertar su propio... ¿Y por eso querría despertar su propio corazón? Bueno, no se preocupe. Este tratamiento le proporcionará felicidad instantánea. Se han puesto a tratarlo así sin más. O sea, que esa es la incorrecta. Su respuesta fue C. Despertar mi propio corazón. En este lugar, admitir que tienes un problema equivale a suplicar tratamiento. Sí. ¿Hay alguna más? O solo... A lo mejor solo servía para una. Por fin seré feliz. Jejejeje. No digo nada. Vale. De queda descartada. Vale. ¿Hay algo aquí? ¡Ja! Mi codo roto. Pues parece que hay muchos de esos, ¿eh? Vale. Tú mueres. No, 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 no. ¿Qué coño ha sido eso? Oye, he mirado una sombra. Eso significa... ¿Pero qué ha pasado con la que teníamos detrás? ¿Qué ha ocurrido aquí? Siempre he sido muy popular entre los hombres. Nunca he tenido problemas para encontrar novio. Pero la persona a la que más quería ni siquiera me miraba. Un día vi con... Lo vi con quien supuse que era su novia. Así que pensé... Si pudiera despertar su corazón... Ya veo, debe haber sido muy duro. Sin embargo, la realidad ideal es aquella en la que todos somos felices. Una donde el egoísmo no tiene cabida. La felicidad que priva a los demás de la suya lleva a la infelicidad. Usted también puede ser feliz. No creo que sea la correcta. Respondió... Es despertar al ser querido. La felicidad que priva a los demás de la suya lleva a la infelicidad. ¿Ni dada qué quiere decir? Nena, yo creo que quedó claro. No, pero en serio. ¿Qué coño le pasó al señor que estaba aquí? No, era real. ¡Oh! Vale. ¿Soy yo real? Vale. Es de lo raro, es que no se escape. Flujo, necesito una compresa. Estos tipos sabemos a qué son... Vale, a la luz. Vaya hombre. Justo ahora que no tengo a la otra. Vale, pues... Pégale. Vale, 127. Para resistirlo no está mal. Hazle un Mapsiodine. Bien. Así lo dejamos calentito. Tú hazle un ataque normal. Pam. Y flechas brillantes. Ahí lo dejamos ya justito, justito, justito. Genial. Perfecto. A ver si me da algo bueno y todo. Dinero y experiencia. Bueno, siempre sirven. Más la experiencia que el dinero ahora, pero bueno. Una destreza excepcional, Joker. Te ha quedado un poquito de nalgas y la... Vale, eso ha sido patético. Le he estado dando el botón todo el rato. Todo el rato le he estado dando el botón. No sé ni qué... Me han hecho futada. No sé ni qué pasó, tío. Cognición cambiada a tu favor. Ay, eres demasiado fuerte. Eres la mierda. Mira lo que me han obligado a hacer, decía el cabrón. Venga. Ese aguantó, pero poco le queda. Me cago en la... ¿Por qué siempre igual? Ahí estamos. Que si vuelve a estar a punto de morirse. Ojalá tuviera una habilidad que diese que al estar a punto de morirse fuese más fuerte o algo. Porque siempre está a punto de morirse. Más que de sobra. Vale. Entonces, ya hemos visto que esas dos no. Me quedaría la de robar a todo el... Robar y no robar nunca, ¿no? Por si se feliz. Jejeje, ja, 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 ja. No sé si tengo acceso a más. Lo lógico sería que sí, pero... Es que igual... Igual robar y no robar... Son respuestas correctas. Ah, pero había cinco. No había cuatro, ¿no? Yo no me acuerdo. Esto sigue cerrado. Sí. A lo mejor en el otro lado... Había... Había otro hueco de estos y yo no lo vi. Se ha agachado, pero estaba arriba. ¿Qué cojones? Inverger. ¿Sabéis cómo os digo? No lo parece, pero igual... No, no hay. Vale. Se puede bajar de alguna... ¿De alguna manera? Eh... Oh, oh. Oh, oh. ¿Cómo...? ¿Cómo vuelvo? Eh... Ah, vale, vale. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Tarde, tarde o temprano se tenía que... Seguro que en las anteriores había algo parecido, algo así. Y yo nunca me empané. Vale. A ver. ¿Hay gente hablando por aquí? Creo que los de esas salas ya desaparecieron porque ya... Porque ya los vi arriba. A ver, ¿qué te cuentas? Hola, ¿también habéis venido por la prueba? Sí. Vamos preguntándole a la gente qué respuesta escogería. ¿Tú ya has decidido? La verdad es que sí, el hijo la ve. Nunca robar nada. ¿Eres feliz ahora mismo? Bueno, tengo esposa y una hija. No nos sobre el dinero, pero somos felices con lo que tenemos. Si pido mucho, acabaré perdiendo algo a cambio. Y nunca haría nada que le hiciera daño a mi familia. Pues sé que le importan. También podría ser cobardía de toda la vida. Eso explicaría por qué aún no me han ascendido. La familia es importante y tal, pero ¿no te gustaría dejar de ser mediocre? Quizás cuando era un moco, pero tampoco quería gran cosa por aquel entonces. Tengo mi familia y con eso me sobre y me basta. Así que a él le importa su familia y con eso se conforma. Eso no le hace daño a nadie. Además, no implica grandes riesgos o peligros. Si sus factores son relevantes, este tipo es más que perfecto. Pero todo depende de Maruki. Bueno, yo me voy. Sí, una vida mediocre sin nada especialmente bueno, pero sin nada malo, parece ser lo que Maruki cree que es correcto. Espero que encontréis una respuesta que os convenza. ¡Uy! Vale. Aunque dependía de su familia y eso implica que podría llegar a sufrir, pero no sé. No se va a por ir la cosa. A ver esta señora. Va como muy revestida, ¿no? Vale, vaya, parecís muy tensos. También habéis venido para ser felices. Así es. Es decir, todo el mundo quiere ser feliz, ¿verdad? Al menos yo sí. ¿Has decidido ya tu respuesta? Tras meditarlo mucho, elegiría lo que más dinero me dé. Sé que robar no está bien, pero todos necesitamos dinero, ¿no? Trabajo en el mundo de la moda. Mi sueño es tener mi bebé atiendo algún día. Y eso no es algo que vaya a conseguir sin dinero, de eso estoy segura. Así que elegirás la opción robar algo valioso. Lo haría si fuera capaz y si nadie se enterara. Aunque no podría, pero vivir un poco en las nubes no tiene nada de malo, ¿sabes? Así que yo desearía cumplir su sueño si no hubiese que correr peligros. Supongo que deberíamos considerar lo que opinaría el doctor Maruki. Ya, pero si roba algo le haría daño a quien se lo ha robado, ¿no? Por cierto, quería hablaros sobre vuestra ropa, a ver cómo lo digo. La ropa es fundamental para dar una buena impresión y bueno, lo muestra. Me ha hecho daño. Tratadla. Hemos averiguado algo más, pero no gran cosa. Deberíamos pensar en cómo reaccionaría el doctor Maruki ante cada respuesta. Sí. Vale, pues eran cuatro entonces, no cinco. Tres, cuatro... No, sí, que son cinco. ¿Qué jones? Me falta una respuesta. ¿Esta cuál era, siquiera? No, esta es la de robar. Esta es la de... ¿Pedir perdón a alguien? No, lo de... Lo de que tiene una novia. Ese es el tío de la familia. Esta es la... ¿Soy yo o...? Son de largos completamente distintos. Ya se me ha olvidado cuál es cuál. Vamos a... Vamos a repasarlo o algo. A ver. Vale, aquí hay otro sitio que nos puede servir. Muy bien, tercera pregunta. Quedan cuestiones por resolver, así que seamos cautos. Repasemos lo que sabemos. Vale, ¿de qué historia te gustaría hablar? Un, dos, tres, cuatro, cinco. No, pero el cinco no es. Mujer segura de sí misma. Ella eligió la opción A, robar algo valioso. ¿Quiere estar en su propia tienda algún día? Dijo que si no lo pillase, lo haría por cumplir sus sueños. Yo la entiendo perfectamente. Nunca se tiene suficiente dinero. Joder, no me esperaba esto de ti. Si tuviera suficiente dinero, podría comprar material y dejar de cultivar rábanos blancos. Fox, tengo un par de preguntas sobre cómo sobrevives en tu día a día. Luego te ponemos al día. Es chapero. Así que esa es la esencia de esa persona. ¿Hablamos de alguien más? Hombre sereno. Eligió la opción B, no hacer nada. Comentó que no necesita mucho más aparte de su familia y que estar con ella le hace feliz. Si es feliz, Maruki lo considerará como una buena respuesta, ¿no? Pero había algo en la forma en la que lo dijo, como que eso no era lo suficientemente bueno para él, ¿no? Puede que sea feliz, pero no sé si eso le va a estar al doctor Maruki. Sí, en realidad la condición es que no te hagas daño ni hagas daño a los demás, creo. ¿No? Básicamente esto fue todo acerca de esa persona. ¿Hablamos de alguien más? Mujer deprimida, que ya sabemos que no es, eligió despertar su propio corazón. Bueno, esa no es la respuesta correcta. Es que de verdad, tan difícil es conocer los errores. Y mientras tanto, futaba no sé dónde... Ahí está, mirando a los lados de forma sospechosa. ¿Por qué ya le despertamos el corazón? No, pero aquí estamos. Si dices que no te encuentras bien durante una prueba, te mandan medicamentos. Y entonces eso fue todo acerca de esa persona. Y por último, la mujer afligida. Eligió la opción de despertar el corazón del ser querido. Ya hemos visto que aquello acabó un tratamiento. Yo creo que es la reacción apropiada. No tengo paciencia para esta gente que impone su voluntad a otros. Y eso sería todo sobre esa persona. ¿Hablamos de alguien más? No. Lo que pasa es que no me acuerdo de cuál es la que no tenemos, tío. Tenemos que reflexionar bien sobre lo que se pregunta. Como ya dijo Kroon, mi preocupación es como... Pregunta que robar... Es como pregunta que robaría si supieras que no te van a pillar. Cierto, la pregunta parecía distinta a las dos anteriores. Incluso aquella gente que afirmó que no haría nada desagradable, si tuviera la certeza de que nunca los atraparían, su comportamiento podría cambiar fácilmente. Quizás Maruki esté intentando identificar a las personas egoístas mediante su prueba. Hemos visto lo que les pasa a los que eligen la opción E. Está echando enfermo a quien desea despertar el corazón de su amado. Deberíamos excluir las opciones que implican robar por razones superficiales, así que descartamos la A y la E. Y también descartamos la D. Y la que eligen la C, la de despertar mi propio corazón. Vaya tipo rara. Bueno, si admites que... Oh, la D no. Es que yo no me acuerdo, tío. No tengo memoria para recordar en qué consiste cada una. Si admites que tienes algún problema durante la prueba, fijo que te someten a algún tratamiento. Pues descartado también. Pues nos queda la B y la D. Nunca robar nada o despertar los corazones de los malvados. Ah, esa era. Pues... claro. Ya sabemos que Maruki no está de nuestro lado. Este es el seguro. Dejamos de lado los comentarios de cabeza de Chorlito de Skull. Como he dicho, Maruki está buscando individuos que muestran una moral firme incluso cuando no tienen que hacerlo. Desea que todos sean felices, no que se conformen con algo a medias. Ya tienen lo que necesitas. Ya tienes lo que necesitas, Joker. Seguro que ya lo has averiguado. Pero dicho así, parece que la correcta sí que es la D, la de evitar a los malvados. Pero... Ya hemos visto que lo correcto es lo que no traiga daño inmediatamente para ti ni para nadie, que sería la mediocre, ¿no? ¿Algo más de lo que quieres hablar? No. Pero... ¿Sabéis que os digo? ¿Importa tanto acertar? Esta la D. Yo quería la de... Es estas que tienen como una C escrita. Eso es C. Eso es una B. Eso es una D. Pero es como que le está pidiendo perdón a alguien. Bah, tío. Vaya lío. Vaya lío de sitio. Tío. A. D. Bueno, a ver. Es la que más lejos está. Entonces es... Supongo que la... Vale. Vale. Ya veo, ya veo, ya veo. Aunque la B no es más corta que la C. Bueno, más o menos. Vamos a ir a la D. A la mierda. Se supone que esa es la de... Es que eso no me... No me... Yo veo ese dibujo y no pienso en robar los corazones de los malos. ¿Seguro que es correcto, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? A. Robar algo valioso. B. Nunca robar nada. C. Despertar mi propio corazón. D. Despertar corazones malvados. Pues... ¿Y la E cuál es? Esta es la E. Pues nada, vamos allá. El icono no lo entiendo. Para nada. Pero vamos a la D. ¿Quieres usar el ascensor D? Sí. Porque aunque no sea la correcta, es la correcta para nosotros. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Un combate? Que se vaya a la mierda, ¿sabéis? Estoy hasta los huevos de decir lo que él quiera. Venga. ¿Vale? No se ha detectado anomalías en la respuesta. Prueba completada. Entonces, para él, nosotros no estamos enfermos. Y aún así, hemos determinado que sus corazones están completos. Continúen hacia el piso de arriba. Disfruten de su nueva vida, libre de preocupaciones. Creo que lo hemos superado sin que encuentren anomalías. ¡Qué alivio! Bueno, alguna encontraron, pero... ¿Tú quién eres? Claro, es que debería haber hablado con todos antes de subir al sitio aquel. También habéis hecho la prueba. ¡Qué bien! Lo conseguimos. Sí, sí. Yo también. Aunque la hayamos cagado un poquito. Ah, sí. Eso me recuerda que... Cadena de valor. Bueno, es útil. Yo necesito esto, así que para ti. Bien. Adiós, espero volver a verte pronto. Bueno, la hemos liado un poco, pero hemos conseguido superarla. ¡Vamos! Dice un fallo justo al principio. Mira, un cofre. ¿Te imaginas que me sale un bicho? ¡Guau! Y me ataca. Rasetsuofuda. Eso creo que recuperaba cosas. Siempre está bien. Vale. Solo es alguien caminando. ¡Uy! Están atravesando ese muro de... ¿Qué no le dices eso de eso? ¡Es como de ciencia ficción! ¿A diferencia de todo lo demás? Bueno, si hubiésemos fallado la prueba psicológica, nos habrían tratado. Pero como nuestras respuestas fueron satisfactorias, nos han traído este pasillo. Vamos allá. Vale, pero tengo edad. ¡Au! Patrones de ondas cerebrales anómanos detectados. Acceso denegado. ¡Uy! Igual esta es una prueba que tengo que resolver fuera de aquí otra vez. Diríjase a la sala del consejo para recibir más información. ¿Cómo? ¿A quién llamas anómalo? ¡Hemos superado tu maldita prueba! Pero no hemos respondido con sinceridad. Nuestro objetivo es detener a manuquios. Normal que nos consideren una anomalía. Pero eso significa que no podremos pasar de aquí ni de ninguna manera. ¡Joder! Pienso abrirme paso aunque sea lo último que haga. Diríjase a la sala del consejo, dijo. Si no está por aquí, no. Porque yo me voy a meter en este hueco. ¡Chaito! Vale. ¿Qué hay aquí? Aparte de mucho polvo. Menos mal que no somos alérgicos, ¿eh? Seríamos jodidísimos. Vale. No creo que vaya a haber ningún diario de maruki por aquí. Aunque podría. Pero no parece. Hostias. ¡Hala! ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¡Buah! ¡Mirad esas cosas que llevan puestas! Sí. Tú eres mucho más estilosa. Bueno. Venimos de la sala de pruebas psicológicas. Así que es lógico que a continuación de esa... Este la sala del consejo. Y que esta gente... ¿A eso se referían con tratamiento? A mí no me lo parece. Está bien viendo el porno de realidad virtual. ¡Mamá! No te rayes, que solo son seres cognitivos. Sigamos adelante. Ya, pero esto le está pasando a gente de verdad ahora mismo. Bien. Vamos a ver. Voy como con miedo. Me da la sensación de que va a salir un bicho. Pero aparentemente no. Ahí está. Me he imaginado que habría una. ¿Esto se puede abrir? ¿Sí? Mmm... Tengo curiosidad, pero no quiero... No, no, no. No quiero abrirme esas zonas y luego volver para atrás y tener que volver a ellas y no encontrarlas. Porque ya están descubiertas, ¿sabéis? Anda, una habitación segura. Aquí podemos relajarnos. Ya puedes usar el viaje rápido para ir a la sala del consejo. Bien... ¿Qué contáis? Así que los cascos se usan para lavar cerebros. Si esa es la salvación de la que habla Maruki, yo lo tacho de loco. La gente está como hechizada. Esto parece cualquier cosa menos felicidad. La gente se marea después del tratamiento. Conmigo no contéis. Sí, la realidad virtual a veces marea. Así que esto es lo que ocurre cuando terminas la prueba. Vaya tela. Aunque eso no parecía un tratamiento de verdad. Vale, ¿cómo va la gente? Habilidad. Tal... Tal... Qué poquito. Claro, solo son doce. Venga. Debería haber usado el de dieciocho, pero fui imbécil. Pues creo que lo voy a ir dejando por aquí. Llevamos ya bastante tiempo de vídeo. Así que... Así que... En el paráximo... Haremos cosillas. ¡Chao!